Hola Valen, bienvenido. Tiene que haber algo más. Gracias por venir hoy a conversar conmigo. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar este capítulo. Primero, presentándote quién sos. Para quien no te conoce, que tenga un poco más de contexto antes de meternos de lleno. Generalmente la pregunta por quién soy depende del contexto en el que me pregunten. Entonces tengo como distintos sombreros, depende de dónde esté. Y por eso es que termino resumiendo quién soy a la curiosidad. Y a que soy una persona muy curiosa que hizo muchas cosas muy distintas a lo largo de su vida. Tengo una larga historia en la industria de la tecnología. Trabajé un poco más de 15 años como programador en el medio haciendo otros proyectos. También trabajé muchos años en proyectos educativos. Principalmente vinculados a uno de mis principales temas de investigación, que es la cultura y la ética hacker. Que eso vincula fuertemente a la filosofía, a la educación y a la tecnología. Y hace cinco años que empecé un proyecto de escritura, de literatura y filosofía. Que se llama Cómo funcionan las cosas. Y hoy hace tres años que vivo de eso. Que es escribir todas las semanas acerca de cómo funciona una cosa distinta. Y enviárselo a miles de personas por correo electrónico. Y como en algún momento eso creció mucho, me empezaron a apoyar económicamente algunas personas. Hasta que eso me permitió renunciar al resto de cosas que hago para dedicarme principalmente a eso. Y por último, trabajo haciendo consultorías en estrategia y tecnología y comunicación para distintas organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo y varios medios y proyectos independientes. Me gusta. Me gusta algo en particular de esta introducción, que es lo alineada que estaba mi preparación para la primera pregunta. Porque escuché lo que se venía, me diste un pie espectacular. Vos que trabajaste como programador, director creativo, columnista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué le dirías a alguien que tiene muchos intereses y es difícil de encasillar? Generalmente la educación está pensada para normalizar y para que las personas salgan de un proceso de cierta cantidad de tiempo de una manera más o menos igual. Es decir, esperamos que todas las personas que terminan la escuela primaria, la escuela secundaria y luego una carrera universitaria y luego quizás un posgrado puedan dar cuenta de ciertas competencias al mismo nivel. Es decir, todas las personas que se reciben de abogadas tendrían que saber las mismas cosas de abogacía y demás. Eso en principio supone un problema muy grave, que es que cada persona es muy parecida a la siguiente. Entonces, ¿por qué alguien habría de contratar a una persona que estudió abogacía o a otra? Y ahí es donde empezamos a indagar en no solo lo que estudió esa persona, sino en qué es lo que hace a la identidad de esa persona. O sea, que el mayor atajo que tenemos para identificar eso son sus intereses personales, qué es lo que mueven a esa persona. Entonces, tenemos dos personas que estudiaron abogacía, pero una también hace paracaidismo y a la otra le interesa mucho la filosofía y a la otra la tecnología y a la otra la gastronomía y demás. Entonces, dependiendo también de qué es lo que queramos hacer, va a tener distinto valor la diversidad de nuestras competencias. Entonces, en eso, lo que tenemos que sacar a relucir si queremos distinguirnos del resto es justamente qué es lo que nos hace personas únicas, qué es lo que hace única a nuestra identidad. Y en eso, justamente, nuestros intereses personales, lo que mueve a nuestra curiosidad es lo que generalmente no va a ser idéntico a la persona que tenemos al lado. Y mejor aún, si tenemos muchos intereses personales, entonces tenemos una gran ventaja frente a las personas al lado nuestro que quizás simplemente estudiaron una carrera, pero luego no tienen bien identificado qué es lo que les da esa ventaja, ¿cómo se llama? La unfair advantage o la ventaja injusta sobre el resto de las personas. Claro. Algo que vos haces muy bien desde mi óptica, viéndolo desde afuera, que es que vos logras comunicar un tema del cual no sos experto y mediante tu investigación logras como un gran conocimiento al respecto. Pero creo que hay, como en general, hay un tema del perfeccionismo que nos cuesta mucho avanzar cuando no nos sentimos expertos de las cosas. ¿Cómo hacemos para que menos gente se frene por no ser experta en algo? Creo que podemos partir de reconocer algo obvio, que es que, en realidad, cualquier persona que sea experta en algo es únicamente experta en algo muy, pero muy minúsculo. Es decir, la vastedad de lo que alcanzamos en torno al conocimiento es tal que, en realidad, solo podemos saber una parte muy, muy pequeñita, una gota en un océano. Entonces, en realidad, siempre es mucho más lo que no sabemos. En ese sentido, hay una cuestión en torno a los expertos, los genios y los héroes, y uso el masculino adrede, que, de algún modo, distorsiona la realidad. Es decir, esperamos que las personas a quienes llamamos para que hablen en un escenario o en una entrevista y demás sean expertas en tal o cual cosa. Pero, generalmente, aquello de lo que son realmente expertas es muy poco. Y, entonces, no es algo tan interesante o tan bueno como criterio para establecer cuánto sabe una persona. De algún modo está sobreestimado esa cuestión del conocimiento. Creo que lo importante en torno a lo que sabemos o lo que podemos aprender es qué podemos hacer con eso. Y hacer en un sentido muy amplio, obviamente, desde qué podemos escribir con eso hasta de qué manera eso puede volver a nuestra cotidianidad, de qué manera aplicamos eso en nuestra vida cotidiana, en las cosas que hacemos. Ahí es donde la diversidad de cosas que nos interesan y de cosas que podemos estudiar, que es, en principio, ilimitada, puede ser una gran fuente de ventajas en las cosas que hacemos. Es decir, la creatividad, si es, en última instancia, el vincular cosas que no estaban unidas originalmente, se sirve principalmente de la diversidad de cosas que nosotros manejemos. Es decir, si nosotros dominamos muchos puntos muy lejanos entre sí cuando los unimos, forman una imagen mucho más rica que si todos nuestros puntitos están muy cerca entre sí. Y en eso creo que no se trata de ir en contra de la especialización y de apuntar a que las personas se vuelvan expertas, sino más bien en reconocer que en simultáneo se pueden explorar otras cosas además de aquello en lo que estamos haciendo, por ejemplo, en nuestro doctorado, nuestra investigación o lo que sea. Y esas cosas, de una manera muchas veces inesperada, se retroalimentan entre sí. Entonces, un gran truco es tratar de, para cada cosa que nos interesa, ver cómo se conecta con el resto de cosas que nos interesan y por qué sucede eso. ¿Por qué si me dedico a investigación en experiencia de usuario, me interesa tanto una estrategia de lanzamiento de un disco de Taylor Swift, por ejemplo? Entonces, ¿de qué manera todo eso puede darnos ideas que pueden ser novedosas y, por definición, creativas? Mmm, me gusta. En este ejercicio que vos haces todo el tiempo de comunicar temas que son muy complejos, de una forma muy simple para que el resto de las personas lo podamos digerir, ¿qué sentís que aprendiste de hacer esta transformación? Primero, en virtud de la cantidad, puedo dar cuenta de que se puede aprender sobre casi cualquier cosa y que, generalmente, para el tema que sea, vamos a encontrar no mucho más de 5 a 10 libros que son los libros principales sobre eso, que son los que más se citan entre sí y los que, de algún modo, marcan las pautas de cómo se desarrollan esos temas. A veces, esos libros comienzan muy atrás, entonces nos remitimos, no sé, a un diálogo de Platón en donde se menciona tal discusión, por ejemplo, ética, y de ahí después vemos distintos desarrollos que muchas veces llegan hasta la actualidad y a veces son temas más recientes, entonces en realidad encontramos que el primer comentario sobre eso está en la Edad Media o quizás hace 50 años o quizás hace 15, pero siempre podemos encontrar un puñado de referencias en donde está bastante bien sintetizada la cuestión. Y en eso creo que tenemos que procurar no abrumarnos ni intimidarnos por el abordar algo que desconocemos. Es decir, generalmente sobreestimamos la cantidad de tiempo que nos tomaría entender algo, al menos en el punto en donde podemos vincularlo con algo más. Es decir, si yo me siento dos horas a leer sobre mecánica cuántica, no puedo dar una clase sobre mecánica cuántica. Pero al menos, por ejemplo, puedo entender mejor de qué hablan cuando sale una noticia acerca de computación cuántica o darnos cuenta de que la vasta mayoría de las cosas que escuchamos sobre cuántica son erradas. Es decir, generalmente cuando se trata de apropiaciones New Age o cosas así, en donde se habla de, no sé, el principio de incertidumbre como si significara algo que no significa y de repente la gente habla de teletransportaciones y cosas así que en realidad no son lo que podemos leer en la ciencia. Entonces, en eso creo que el ejercicio de leer Wikipedia más seguido y leer sobre las cosas que nos llaman la atención toma mucho menos tiempo de lo que pensamos y es mucho más rico de lo que asumimos. Y en eso, algo que mencionabas antes, que es cómo abordar temas. Yo generalmente evito los temas de los que estudié mucho, porque hace más difícil un ejercicio crucial, que es para lo que hago al menos, que es el poder mantener el ojo del principiante, como el poder mantenerme ignorante para poder hacer preguntas más interesantes o al menos más entretenidas. Entonces, abordo temas de los que nunca leí. Por ejemplo, las recetas, las recetas en gastronomía, que me lleva directamente a cuestiones como el desarrollo de la cocina a lo largo de la historia de la humanidad, la invención del fuego o el descubrimiento del fuego, pero también el rol social que tuvieron los recetarios después de la guerra civil en Estados Unidos, cuando se abolió la esclavitud. Entonces, las mujeres que tenían esclavos y esclavas en sus casas tuvieron que aprender a cocinar porque era algo que antes hacían esas personas. Entonces, de repente, el recetario se volvió una parte fundamental de los elementos que alguien tenía que tener en casa para poder alimentar a su familia. Entonces, en eso, si yo hubiera sabido mucho del tema, no hubiera podido hacer ese recorrido en donde lo que yo trato de replicar es lo que hace muy bien una autora que se llama Mary Roach, que es una escritora de ciencia estadounidense, que lo que ella hace es escribir libros temáticos y arranca de su desconocimiento y te va llevando hasta que al final de 300 páginas vos aprendiste más o menos lo mismo que ella a partir de lo que ella va investigando. Entonces, yo trato de replicar eso y también de mostrar que detrás de cualquier tema que atraviese a la humanidad hay personas, hay humanidad. Entonces, lo que trato de recuperar son esas historias, justamente de que las cosas nunca son lineales y, de hecho, son mucho más accidentadas e interesantes de lo que damos cuenta cuando no nos preguntamos por esas cosas. ¿Y cómo sabes cuando algo está lo suficientemente simplificado para ser compartido? Bueno, trato de no simplificar en ese sentido, como creo que hay que respetar a la complejidad en su complejidad y muchas veces las simplificaciones nos llevan a reduccionismos y es algo que trato de tener presente y es algo muy difícil en la escritura, especialmente cuando se trata de escribir sobre ciencia y filosofía para públicos ni científicos ni filosóficos. Y en eso creo que el ejercicio está en buscar qué parte es la que debemos preservar y cuál es el detalle que debería ver una persona en segunda instancia. Y en eso, a veces, el punto es, bueno, ya estoy hace tres semanas con esto y llevo 40 horas trabajando en este tema, entonces tengo que soltar. O sea, generalmente me pasa, y me pasa más últimamente, que me empiezo a meter tanto que se vuelve como mi vida, de repente mi vida son las plantas en el hogar, ¿no? Cuando escribí sobre eso estuve muchas horas, o en un momento fueron los vampiros o los payasos o las películas de terror, bueno, las recetas, y de repente es, bueno, no puedo. O sea, ya estoy, el siguiente paso es pasar de este texto a escribir un libro acerca de la historia de los payasos, ¿no? Y la relevancia social de los payasos. Y entonces en eso también hay algo como de respetar el propio formato, ¿no? Incluso cuando empecé mis primeros correos eran de entre 500 a 1.000 palabras y hoy muchas veces oscilan entre 2.000 y 2.500 porque me empecé a dar mucho más espacio para explorar más historias y cada vez encuentro más sobre cada cosa que puedo contar, como que no solo rasco la superficie, sino que trato de ver qué más puedo sacar al tema en el que esté indagando. Y no hay, o sea, no hay una receta. Es como donde encontrás la satisfacción o donde tenés que cortar. Y muchas veces digo, bueno, el resto, por ejemplo, cuando escribí sobre las películas de terror, podría haber escrito mucho más, pero dije, no, claro, acá tengo otros temas. Por ejemplo, cómo funciona el miedo en general u otras formas de miedo que no tienen que ver con las películas. Por ejemplo, cómo funciona la literatura de terror, que es, digamos, lo previo al cine de terror y así. Entonces, en eso también muchas veces tengo que identificar cuál es el subtema del que podría escribir más adelante. Bien, quiero entrar en esta parte del newsletter. Ahora que se cumplieron cinco años de que lo venís haciendo ininterrumpido, ¿qué es lo más difícil de mantener un newsletter a largo plazo? Uno mismo. Cuando empecé, yo empecé, mi primer correo lo envié en abril de 2017 y en gran parte como mi primer inspiración o aquello que me dio la pauta de, bueno, esto es algo que quisiera hacer, fue seguir algunos newsletters que muchos, de hecho, no existen más. En particular el de un autor, creo que es canadiense, o al menos vive en Canadá, que se llama Paul Jarvis, que escribió un libro muy bueno hace varios años que se llama Company of One, y él tuvo un newsletter muchos años en donde, si bien él es programador y diseñador, escribía muchas reflexiones acerca de qué significa tener un proyecto independiente y demás, y era muy lindo y mezclaba la cuestión muy técnica de lo que hacía con una cuestión muy personal respecto de, contaba de su vida y de cómo vive con sus ratas, mascotas y demás. Y otra referencia es Austin Cleon, muy famoso por su trilogía de libros de Still Like an Artist y Keep Going y Show Your Work. Y él tiene un newsletter muy lindo donde todas las semanas cuenta como 10 cosas que le llamaron la atención y son 10 micro reflexiones de un párrafo cada una. Y por otro lado estaba el newsletter de Axel Marazzi, que es un colega y amigo que había empezado en octubre de 2016. Y en ese momento había varios newsletters más en Buenos Aires que la mayoría hoy ya no existen. Entonces por eso digo que lo principal con lo que tenemos que luchar es con lograr mantener el interés por hacer eso sostenidamente en el tiempo. Hay muchos motivos por los cuales las personas lo dejan de hacer. Probablemente el primero sea tiempo, ¿no? Como se cansan o se aburren, o quizás sienten que tendrían que haber llegado a un lugar al que no llegaron, por ejemplo, en cantidad de suscriptores, lo cual es ridículo, porque hacer un newsletter no debería tener que ver con a cuántas personas les llegan, sino cuánto les gusta a las personas a quienes les llega. Y entonces en eso creo que es encontrar la motivación para dedicarse a eso más allá de lo que pase en el mundo, de lo que pase afuera, de cuántas personas se suscriben o se desuscriben y demás, y de cuánto podemos lograr encontrar algo que nos divierte hacer todas las semanas y que a las personas a quienes les gusta, les guste mucho. Entonces es una dinámica más parecida a la de nicho que a la de la masividad. Y en eso tiene una lógica que es hermosa y es contraria a la de las redes sociales, que es que el número de suscriptores no tiene por qué ser público, nadie tiene por qué saberlo. Y de hecho, en mi newsletter, por ejemplo, se suscribieron hasta el día de hoy 27.000 personas. Sin embargo, mi newsletter hoy tiene más o menos 15.000, 14.800, una cosa así. Y es porque en el medio habrá, no sé, 4.000, 5.000 personas que se desuscribieron y el resto son personas a quienes yo archivé. Y eso es porque cuando mi promedio de apertura es entre el 50 y 55% de todos los correos que envié hasta ahora, y eso lo mantengo porque cuando empieza a bajar, archivo a las personas que hace tres meses no abren mis correos. A mí no me sirve tener, por ejemplo, 2.000 personas que están suscritas e inflan mis números, pero no abren mis correos. Escribo para quien quiera leer, no para quien puede pasar eso, como 12 semanas sin abrir un solo correo. Entonces, en eso mantengo limitados mis propios números, lo cual uno diría, es como que uno borrara seguidores en Instagram, es como eso me juega en contra. Pero no, porque lo que me garantiza es que yo, no sé, el correo que envié el domingo pasado, hoy ya tiene 50% de apertura, ¿no? Pasaron tres días. Y entonces, eso es a lo que apunto. En vez de tener una lista quizás del doble de tamaño, pero quizás con la mitad de apertura, no me sirve de nada. Perfecto. Y yo, bueno, Austin Cleón, es un tipo que a mí también me gusta un montón, y escribe su newsletter hace cuánto, hace 10 años que yo recibo eso. Puede ser, puede ser. Sí, lleva mucho en eso. Lo podemos averiguar igual. Pero sí. ¿Cómo estás? ¿Estás googleando en vivo? Sí, 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 obvio. Ah, bueno, tírame el dato. Pero no, no sé si lo vamos a encontrar, por ejemplo, en Wikipedia, pero sí. Sí, lleva mucho tiempo, pero no sabemos cuándo, sí. Ok, mientras que terminas de googlear, decime cuál es tu libro preferido entre los tres que él sacó. Creo que el primero. Aunque el de Keep Going es más necesario. Para, o sea, el primero es como un puntapié para, básicamente, para tener una relación más linda con la propia creatividad o con el propio interés de hacer cosas, que es básicamente como, creatividad es un término que está tan manoseado y como, de algún modo, como devaluado, por usarlo hasta el hartazgo. Pero el de Keep Going creo que es lo más interesante justamente en relación a lo que hablábamos recién, que es cómo mantienes el interés en algo de manera sostenida a lo largo de años y años. Y en eso es como, también hay algo muy lindo, que es esta idea de Make Good Art, que es el de, ¿cómo se llama? El autor. Neil Gaiman. Que es esto de, de cómo convertís las cosas que te pasan en algo que puedas hacer y cómo lo usás de algún modo como combustible para lo que haces. Y en eso, por ejemplo, también algo crucial a mi propio proyecto es que cuando empezó, partí de varias premisas que mayormente respeto hasta el día de hoy y que las escribí en mi primer correo. Mi primer correo decía, era, ¿cómo funciona este newsletter? Y en realidad era, no lo sabía porque no había escrito nada hasta ahora. Entonces era, técnicamente hubiera sido cómo debería funcionar este newsletter de ahora en más. Y en ese primer correo, justamente, usaba una, una captura de Austin que decía, si tenés suerte en algún momento va a haber un grupo de personas que van a estar ahí para cualquier cosa que hagas. Que van a leer tus correos, van a comprar tus libros, van a ir a verte, hablar en vivo o lo que sea. Entonces, lo mejor que podés hacer es tratar de identificar a esas personas lo antes posible y después escribir para ellas y cantar para ellas y hacer cosas para ellas porque son, porque son a quienes les estás escribiendo. Entonces, eso era la parte como crucial, ¿no? De identificar a quién le puede gustar. Yo no sabía cuántas personas iban a ser, obviamente. Y por otro lado, estaba la cuestión de que venían de una escritura más bien académica o despojada. Incluso siempre me costó y siempre me resistí a hablar en tercera persona del plural cuando escribís un artículo, ¿no? Como encontramos en estos argumentos, perdón, primera persona del plural, como vos y cuántos más y hay un solo autógrafo y entonces en eso una de las consignas que me puse fue voy a escribir sobre cualquier cosa siempre tratando de identificar de qué manera ese tema me atraviesa y en primera persona. Entonces, de ese modo hay decenas, cientos, miles quizás de textos en internet acerca de películas de terror, payasos, mojarse bajo la lluvia, agarrarse de la mano, los abrazos, cualquiera de los cientos de temas de los que escribí. ¿Qué puedo hacer yo para que mi texto no sea plagiable? Para que si alguien cambia el autor deje de tener sentido lo que escribí. Entonces, eso lo tomo como consigna todas las semanas. Y por otro lado está esto de la apertura, ¿no? de cómo generalmente no tenemos presente lo importante que es hablar acerca de lo que nos hace bien y de lo que nos hace mal, de lo que nos gusta y lo que no nos gusta, de lo que nos hace dormir mejor y de lo que nos genera insomnio y demás. Entonces, en eso también siempre dije, bueno, yo estoy tratando de encontrar ese pequeño grupo de personas que me quiera leer todas las semanas porque lo escribo yo y no por el tema que sea. Es decir, si yo mañana escribo acerca de cómo funciona, no sé, los repasadores o cómo funciona el jabón, que alguien a quien no le interesa el tema quiera leer el texto para decir, bueno, a ver qué dice Valentín sobre esto. Entonces, eso desde el principio fue como mi consigna de escritura y en eso, volviendo a la pregunta anterior, creo que Keep Going sirve para para saber que de eso que nos está pasando podemos hacer algo bello en última instancia, como podemos hacer como buen arte, como dice Gaiman y quizás eso, como darle algo a la persona que lee. Perfecto. Contame, ¿por qué nace Cómo funcionan las cosas? Cómo funcionan las cosas fue mi primer proyecto individual, como venía de participar de varios proyectos grupales, por un lado, por ejemplo, Wasabi, que es el grupo con el que hicimos proyectos educativos e hicimos un proyecto muy ambicioso y el primero de su tipo en Latinoamérica en Ciudad de México, que es que hicimos el primer makerspace como parte central del proyecto educativo de un colegio en Ciudad de México, que era algo que se estaba haciendo en otros lados, pero en Latinoamérica ese fue el primero y empezamos ese proyecto a fines de 2014 y después estuve casi un año en un proyecto, en el primer año básicamente, de un proyecto que se llama El Gato y la Caja y ahí estuve más o menos hasta septiembre de 2016 y tenía ganas de hacer algo donde pudiera como desplegarme en mi complejidad, justamente, donde pudiera hablar si así lo quería en sentido técnico o de ciencia o de filosofía, pero también de historia y de literatura o de lo que viniera o de videojuegos, no importa. Y esa fue mi apuesta como de tratar de escribir de esa manera y ver si encontraba como a ese pequeño grupo de personas que quisiera leerme más allá de cualquier cosa. Y entonces, y por otro lado, algo que no había mencionado antes, quería ver si podía escribir de manera sostenida y en esto el newsletter genera algo que los blogs nunca generaron o al menos no para la mayoría de las personas. Para quienes tenemos cierta edad y vivimos la época de los blogs, parte de la gracia del blog era bueno, me voy a proponer escribir todas las semanas, lo cual duraba dos semanas, tres con toda la furia y a la cuarta ya era bueno, lo pateé un par de semanas y ahí quedaba el blog abandonado. No tengo los números pero seguramente al igual que pasa en YouTube, la vasta mayoría de los blogs deben estar abandonados y deben tener dos o tres entradas, quizás una sola. Como voy a escribir acá todas las semanas y a la semana siguiente desaparecemos. Cuando vos escribís un newsletter, lo que cambia primero es que no necesariamente queda publicado en internet. Entonces, nosotros elegimos si eso queda en internet o no, pero en principio es un correo electrónico masivo, o sea que podemos quizás enviárselo a miles de personas y que ese texto solo viva en sus bandejas de entradas. Eso nos garantiza cierta privacidad. Por ejemplo, no va a quedar bajo las garras de Google ni nadie lo va a encontrar por accidente. Solo lo va a recibir una persona que se suscribió explícitamente a recibir tus correos. Eso también. En mi lista nunca agregué a nadie ni a mi mamá. A todo el mundo le pido que se suscriba para que el consentimiento lo dé cada persona. Yo no pongo la dirección de nadie. Y lo que tiene es que a la segunda, tercera, cuarta semana de enviar algo todas las semanas las personas empiezan a esperarlo. Entonces, no sé cuándo fue pero supongamos que al tercer mes de haber escrito todas las semanas acerca de cómo pusieron una cosa distinta falté y empecé a recibir mensajes de che, no encuentro el mail. O sea, las personas asumen que es un error propio que vos no escribiste. No, no, no. Es que no escribí porque tenía un examen o lo que sea y entonces genera eso y de repente decís bueno, no solo escribo sino que hay alguien del otro lado que está esperando leer eso. El blog generalmente no genera eso tampoco porque las personas mayormente tienen que ir a buscar ese texto. En una época teníamos los RSS y teníamos a Google Reader que no existe más pero en esa época ya medio que desapareció y quedó desplazada por que leemos lo que nos llega en Facebook o en Twitter o Instagram o donde sea. Entonces creo que todo eso formaba como la receta perfecta para intentar escribir todas las semanas y bajo también estas consignas de bueno, a mí me interesan muchas cosas bueno, pero ¿cuántas? ¿y hasta dónde lo podés llevar? También era una promesa ¿no? Como voy a escribir sobre cualquier cosa si escribís sobre 10 cosas distintas no hay tanta diversidad cuando escribís sobre 150 cosas distintas de repente podés empezar a decir no, no de verdad escribo sobre cualquier cosa Está bueno el ejercicio ¿cómo es tu proceso de preparación e investigación para mandar cada correo? Primero trato de ver sobre qué voy a escribir entonces a veces tengo cosas que se me claro a veces se me ocurre algo durante la semana y digo ¿qué onda esto? y generalmente como por consumo personal ¿no? como voy digo por ejemplo no sé las plantas como ¿qué onda? las plantas y las personas que se encariñan con plantas y cómo tuvo tanta importancia eso durante el encierro durante la pandemia y así ¿y eso cuánto tiempo tiene? ¿es algo que viene como de la antigua Grecia o es mucho más reciente? entonces eso como un tema que se me ocurre a mí después hay al final de todos mis correos un formulario que creo que está casi desde el principio que debe tener más o menos 900 sugerencias de cosas que las personas me escriben como sobre qué quisieran que escriba y ahí hay de todo o sea de hecho el tema más repetido lejos es cómo funciona viajar o cómo funcionan los aeropuertos cómo funcionan los aviones todo lo que tenga que ver con eso está tipo por lejos o sea estará tipo 20 veces y el resto no se repite más de 2 o 3 y después de repente se empiezan a repetir ¿no? cómo funciona la motivación o cómo funciona la procrastinación y después cosas a veces muy específicas como cómo funciona ir a la cancha para ver a tu equipo favorito cosas así que yo bueno no sé si te voy a poder satisfacer en tu consulta pero generalmente como que reviso eso para ver como cuál me tienta más como hay algunos que los empiezo a investigar y me doy cuenta de que hay muy poca bibliografía específica por ejemplo en un momento quise escribir cómo usaban las canillas ¿no? las canillas donde el grifo de donde sale agua y hay muy poca información y de hecho encontré varias historias que pude como demostrar que son falsas respecto de como tipo por ejemplo una historia escrita en castellano sobre el creador de las canillas que es un inglés pero en literatura en inglés no aparece directamente entonces decís este nombre es inventado y Juan Carlos ya sé lo que hiciste y entonces a veces me detengo por eso o porque el tema también es muy vasto y no sé bien cómo acotarlo pero básicamente es eso como ver cuál me divierte más esta semana o cuál es el que puedo también alcanzar esta semana a veces encuentro temas y digo no esto es para más adelante porque hay mucho y en eso trato de ser muy respetuoso respetuoso de lo que hay ¿no? como si hay mucho trato de abordarlo no como de quedarme con lo primero sino de bueno para esto voy a tener que realmente ver todas estas cosas que encuentro no quiero quedarme con lo primero y contar esa historia porque bueno algo que me pasa constantemente es que encuentro muchos errores en todos lados y gran parte de la literatura como de divulgación de ciencia o de ciencia pop y demás está plagada de errores que después cuando hago lo que no suelen hacer la mayoría de las personas cuando leen un libro es que voy a ver las referencias entonces dice tal cosa y lo fundamenta acá y después voy y digo che esto no pasa entonces por ejemplo por eso es que muchas veces escribo acerca de citas apócrifas como hay muchas cosas sobre Leonardo da Vinci por ejemplo que no están en ningún lado y lo sé porque revisé sus cuadernos porque revisé las biografías de 600 páginas o el tipo de o el texto transcrito en italiano por ejemplo hay muchas cosas así que en una primera lectura se nos pasa pero cuando te tomas el trabajo decís che acá esto está mal esto es mentira entonces para cuando elegís un tema si cómo es el proceso de investigación el proceso concreto es que googleo básicamente todo mi cómo funcionan las cosas es un proceso de googleo glorificado como si querés es como llevar la instancia de googlear algo a el límite pero en principio no es más que eso obviamente me lleva en derivas en donde termino consiguiendo libros que están digitalizados por el archivo de internet por ejemplo termino comprando otros libros veo los artículos científicos al respecto trato de buscar usando por ejemplo herramientas como goodreads citas donde se mencione el tema que estoy investigando entonces a partir de la cita puedo descubrir libros que quizás el título del libro o el tema del libro no es de lo que estoy escribiendo pero se menciona entonces así es como puedo llegar por ejemplo a leer un fragmento de una novela en donde se menciona por ejemplo para tomar los temas que vengo repitiendo pero se menciona el miedo a los payasos en una novela que quizás no tiene nada que ver pero me sirve mucho eso porque puedo usar la cita para para ir orientando el texto o porque trato de generar espacios así como de de respiro en el texto entonces para eso uso guiones de películas uso letras de canciones uso poemas uso todo lo que pueda encontrar y la herramienta ahí es básicamente haberme como especializado en buscar cosas en google y lidiar con registros históricos y fuentes primarias como generalmente evito mencionar cualquier cosa que yo no haya podido ver con mis propios ojos o sea aunque se mencione que en tal libro se dice tal cosa si no pude ver el libro no lo incluyo en el texto porque siempre es muy alta pero realmente muy alta la probabilidad de que sea incorrecto lo que se estaba diciendo incluso las citas textuales ok y como ordenaste esta información que termina siendo un email primero voy voy leyendo y la primera parte es que cuento es algo muy malo metodológico pero cuento mucho con mi memoria de corto plazo entonces medio que empiezo en cero como no sé nada sobre vampiros o sobre payasos o sobre mojarse bajo la lluvia o el miedo al rechazo entonces a medida que empiezo a leer y me voy como como empezando a completar un poco como bueno ok va a venir por este lado entonces por ejemplo las cosas generalmente tienen un origen entonces arrancan en algún punto entonces no hay más hacia atrás entonces eso va a ser lo mismo en todo lo que vaya leyendo y después uso no hace tanto hace un año más o menos uso Evernote y empiezo a tomar nota de generalmente menos de una línea pero mencionar esto cómo se relaciona con tal o cual cosa entonces hago un listado muy desordenado de puntos por los que me gustaría después pasar entonces como bueno relacionar esto con no sé cuando escribí sobre sobre cómo funciona cuidar una planta empecé a anotarme cosas como justamente cuál es la relación entre las plantas y el haber llegado a América por parte de los europeos y cómo es que desarrollamos la noción de lo que es o no exótico o bueno el hecho de que la mayoría de las plantas que tenemos en casa no son de clima tropical sin importar en dónde estemos en el mundo y entonces bueno voy como anotándome cosas que tengo que después ir mencionando o que me gustaría mencionar y después cuando escribo voy sumando todo eso como armando un relato que sea coherente donde básicamente lo que tengo a lo que tengo que llegar es a un cuentito en el medio es o mejor dicho no no es un cuentito es un engendro hecho con bloquecitos lego ¿no? entonces ahí lo que hago es desplegar todos los bloquecitos de los que dispongo y veo cuál es la manera más linda de que queden ordenados pero es básicamente eso lo que hago es armarme de una gran cantidad de bloques semánticos de bloques de contenido y luego digo bueno ¿cuál puede venir antes que lo otro? ¿no? como a veces conviene arrancar por la historia a veces conviene arrancar por la actualidad y de ir hacia la historia a veces bueno y así a veces necesito anclarlo todo en un relato muy autorreferencial y autobiográfico en ese sentido entonces vuelvo a cuál es mi propia historia con eso y cómo eso se va vinculando con su origen histórico por ejemplo entonces a partir de algo que me pasó a mí puedo remitirme a de dónde salió eso y demás entonces es básicamente como una tarea de ingenio de tener en última instancia como párrafos aislados que cada uno tiene que capturar algo y después ir ordenándolos generalmente cada uno de mis textos toma más o menos 30 horas de trabajo repartido entre más o menos entre 20 y 25 de investigación y luego entre 5 y 10 de escritura y generalmente escribo de una manera en la que no tenga que nunca releer el texto o sea escribo bastante de corrido y es muy raro que yo lea mi correo antes de enviarlo o sea básicamente mi pero es por una cuestión como de de cansancio ya a esa altura no quiero saber más nada entonces lo que hago es que siempre me preocupo es como y es horrible la comparación que voy a hacer y completamente reprochable pero es como blockchain en el sentido de que solamente tengo que lograr que haya concordancia con lo que viene arriba y confío en que lo de arriba tiene concordancia con lo de arriba y así entonces cada párrafo puede remitir al anterior y estar conectado de una manera que tiene sentido pero no es porque lo leo de corrido porque entonces cuando termino el correo digo bueno me confío en que lo anterior lo hice bien porque cuando estaba escribiendo el anterior me preocupé por el anterior y así sucesivamente y muchas veces a lo que sí vuelvo es al principio porque la manera más fácil de terminar un texto es volver al principio es como ya es un vicio a esta altura trato de evitarlo pero es tan bueno como volver a la primera referencia que metiste al final es tan fácil que generalmente digo bueno listo me cansé acá acá lo cierro bien ahora ¿cómo es la la cadencia de producción de contenido versus el mandarlo? o sea haces el email en la semana y sale o tenés un backlog de cosas preparadas y van saliendo ¿qué pasa ahí en el medio? bueno lo prudente sería decir como bueno si vas a dedicarte a hacer contenidos te conviene tener un backlog de contenidos y poder enviarlo más allá de los tiempos de tu vida y sí claro entonces hoy estoy escribiendo lo que voy a enviar en agosto bueno no generalmente generalmente empiezo el viernes a buscar el tema y hacer como la primera selección esto no lo mencioné pero mi gran herramienta es una de las plataformas más hermosas alguna vez desarrolladas que es Pocket Pocket hace mucho tiempo se llamaba Read Later y es parecido a Instapaper pero es un poco mejor y lo que me permite es yo básicamente voy googleando y tengo de hecho armado un Google te permite armarte buscadores personalizados entonces tengo un buscador de cómo funcionan las cosas que tiene un filtro de más o menos 10 sitios en los que confío que generalmente son New York Times New Yorker The Atlantic Eon Wired y por ahí alguno más Washington Post y demás donde me sirve como primer acercamiento encontrar notas que no son libros o sea son artículos generalmente por ejemplo New Yorker sirve mucho para eso o New York Times también que me permiten abordar el tema y robarme las referencias porque muchas veces alguien escribe no sé una nota de mil palabras para New York Times y menciona un libro y ahí voy a rastear ese libro y generalmente me quedo no con lo que citaron sino con lo que puedo encontrar entonces con eso voy guardándome todo en Pocket y después lo que hago es de la selección de artículos que hice voy leyendo uno por uno y los voy subrayando y a veces eso me anoto alguna idea o si no confío en el subrayado y al momento de escribir lo que hago es revisar únicamente los artículos que subrayé que son en los que encontré algo de valor y después voy uno por uno tomando las ideas que quiero y lo copio o sea lo lo cuento en mi edición de mi texto entonces leo el artículo y por ahí de todo el artículo saco un párrafo que quiero contar o tres o diez y los voy como cerrando entonces así me encargo de exhaustivamente revisar toda la información que investigué y hago algo muy parecido con los libros pero ahí generalmente no leo el libro entero sino que voy a buscar los fragmentos que necesito que generalmente están en la introducción y en la conclusión o sea generalmente la introducción adelanta una buena introducción al tema y la conclusión resume los argumentos así que y por ahí voy algo en el medio pero mayormente es eso como muy rara vez también por una cuestión de tiempo es que leo un libro entero para para escribir mis correos generalmente no hace falta pero eso básicamente es lo que ordena el trabajo bien entonces el tema la investigación empieza el viernes cuando termina generalmente cuando era más joven escribía el sábado toda la madrugada me iba a dormir tipo 5 o 6 de la mañana y dejaba programado el correo para que se enviara a las 9 de la mañana por eso muchas de las cosas que van a encontrar sobre cómo usan las cosas dice todos los domingos a la mañana bueno idealmente entre paréntesis ya hace un tiempo que separo la investigación y la entre viernes y sábado y quizás me quedo el sábado hasta última hora investigando y anotando todo y me dejó todo listo para el domingo a la mañana que es como es terrible pero el domingo a la mañana es mi momento favorito para escribir y es el momento en el que debería enviar entonces empecé a enviar correos más tarde y se mantiene igual la apertura o sea como no tuvo consecuencias negativas no me obliga a cambiar o sea si yo hubiera visto que no me leía más nadie lo hubiera dejado pero no cambió nada o sea las personas me leen igual así que les pido disculpas entonces escribo generalmente el domingo ya desde no sé 8 de la mañana a veces hasta 2 de la tarde y lo dejo ya programado o lo envío en un momento o lo dejo programado quizás para las 6 o 7 de la tarde y y ahí se cierra eso en el medio algo muy importante desde hace un año grabo mis correos entonces en el proceso de todo esto una vez que termino de escribir y ya estoy harto del tema tengo que sentarme una hora y media a leer mi lectura y editarla y eso lo hago todo el domingo mismo entonces muchas veces termino de escribir a las 2 de la tarde y a las 2 y 10 después de haber ido al baño no sé me pongo a grabar hasta las 3 y media más o menos que dejo programado la lectura de mi texto que generalmente es una lectura de 15 o 20 minutos que me toma una hora y media de edición para que se suba y esté disponible en Spotify y demás ¿por qué tomaste la decisión de grabar el contenido que solo estaba escrito? la primera vez que lo hice fue en enero de 2018 y es porque había notado de casualidad que algunas personas en Medium habían empezado como o Medium mismo había empezado a ofrecer los artículos leídos por las personas que los habían escrito y dije como la mayoría de cosas que hago pensé como bueno yo puedo hacer eso entonces lo hice grabé dos y en enero de 2018 se enfermó mi gato que falleció a principio de marzo entonces digamos ahí lo suspendí y no lo retomé y después lo retomé en 2021 porque había escrito todos los años escribo un correo anual que es el querida persona que lee que están subidos a mi sitio que es como el estado de la cuestión o el estado de la unión como es el discurso anual en Estados Unidos entonces lo que le cuento es a digamos a las personas de cómo funcionan las cosas a mis personas que leen les cuento qué pasó en el último año y les doy un montón de números de cuántas horas pasé escribiendo tengo registro absolutamente todo lo que hago en mis proyectos entonces cuántas horas gasté cuántos miles de pesos doné cuántos miles de dólares gasté para pagar el servicio cuántas horas pasé grabando bueno todos los números que pueda la apertura cuáles fueron los correos más abiertos los menos abiertos con los que más se suscribieron lo que sea y cuando escribí ese correo hace un año dije bueno esto es muy personal lo quiero grabar y lo grabé y al poco tiempo bueno ya al siguiente lo grabé también y al poco tiempo hablando con mi vecina yo vivo en este departamento hace tres años mi vecina está perdiendo es una señora grande y está perdiendo la vista entonces un día hablando con ella y nos hicimos amigos y la adopté como abuela porque me tocaba el timbre para pedirme ayuda con algo de el celular o de la tablet o de lo que sea entonces un día que me invita con vainillas y té para que le ayude con el celular me pregunta bueno hablamos de lo que hago y le digo bueno lo que hago es muy raro y es muy difícil de explicar pero básicamente vivo de escribir todas las semanas acerca de distintas cosas y hay un montón de personas que me pagan muy poca plata y yo con eso pago el alquiler bueno entonces en el medio estaba el qué bueno pero qué es lo que haces y le dije ah claro o sea ella no puede leer o sea no está completamente ciega pero ya no puede leer y entonces le configure para que pudiera escuchar como en una plataforma de podcast lo que escribo y desde entonces lo grabo básicamente para ella porque me di cuenta de que grabar era un ejercicio de accesibilidad para las personas que no pueden leer y aunque existen lectores de pantalla automáticos me permite a mí varias cosas por ejemplo ponerle mi voz ponerle mi tono pero también me fuerza a aprender a pronunciar los nombres que uno escribe tan fácilmente e impunemente y de repente es como claro poner un nombre en árabe es copiar y pegar pero ahora te desafío a qué pronuncias a veces me tocó en el mismo artículo pronunciar un nombre en húngaro en rumano en árabe y en francés y entonces estoy ahí 10 minutos buscando videos en youtube de cómo se pronuncia algo para después replicarlo entonces eso nada y se volvió algo como muy lindo porque muchas personas de hecho me empezaron a agradecer que lo grabara yo lo hice como por accidente para ver qué onda entonces me dicen que aunque leen los correos por ahí lo escuchan mientras están no sé lavando los platos o salen a caminar o lo que sea así que fue algo como que funcionó muy bien por accidente bien ¿cómo fue esa transición de estar haciendo el newsletter a empezar a monetizarlo? no surgió directamente de mí la historia la historia es que en 2018 convencí a mi hermana que es poeta y escritora que estaba como muy trabada con su escritura de que había una forma de escribir que no implicaba publicar un libro sino que podía enviar correos y que tampoco implicaba subirlo a internet ella no quería que sus cosas estuvieran como en un blog que estuvieran disponibles porque la intimidaba entonces le dije mirá si vos empezás un newsletter es como que le envíes a un poco más que tus amigos y familiares borradores y si después querés modificar ese texto para publicarlo lo haces o sea no pasa nada y entonces ella empezó su newsletter y como a los dos meses me dice bueno ¿y cómo puedo hacer dinero con esto? y dije bueno pará yo estoy hace dos años haciendo esto y vos ya querés ver cómo le sacás provecho entonces le ayudé le armé un esquema como de suscripciones en Mercado Pago y al poco tiempo lo agregué como quien no quiere la cosa al final de mis correos como bueno y si vos te gusta mucho esto que hago te podés sumar acá y apoyás esto que en ese momento había pasado el límite en donde ya no era gratuito cuando vos en MailChimp que es la plataforma que uso pasabas de dos mil suscriptores tenías que pagar entonces ya en ese momento era únicamente como inversión de mi parte pero no tenía como lo pagaba de mi bolsillo entonces puse eso y se sumaron no sé el primer mes 50 personas el segundo 30 y así y eso fue en septiembre de 2018 y más o menos en mayo de 2019 llegué como al punto de quiebre que es que la cantidad de dinero que entraba por mis suscripciones era igual a lo que yo estaba ganando en un trabajaba en ese momento en un medio que se llama Filo News entonces dije la verdad es que me conviene como dedicarme a esto obviamente no con esto no solo pago el alquiler pero es la pauta para decir bueno pero desde acá puedo seguir creciendo o sea como no no me voy a volver rico pero qué pasa si yo le meto a esto entonces en junio de 2019 renuncié a mi trabajo y me dediqué dije bueno ahora se trata de ver qué puedo hacer con esto que era el club de la curiosidad y bueno a todo esto digamos ya el tiempo se empieza a acercar al 2020 y a marzo de 2020 que empiezan como los aislamientos preventivos y obligatorios y demás que ahí lo que hacía con el club cobró también como todo otro otro sentido en el medio de bueno estamos encerrados en nuestras casas claro cómo fue esa preparación para renunciar solo fue cuando llegaste a a igualar los ingresos o hubo algo más ahí fue muy difícil yo en realidad si uno ve mi no sé mi LinkedIn lo que encontrás es como tres meses acá seis meses acá tres meses acá o sea siempre siempre tengo muchos proyectos y generalmente me los invento yo y y me cuesta mucho no hacerlo entonces siempre no es tanto porque me aburra sino porque aparece algo nuevo que quiero hacer de hecho el trabajo que tuve durante más tiempo hasta ahora es el club de la curiosidad de mi de mi trayectoria laboral y y en eso era siempre tuve como fuerzas que chocaban en eso como por ejemplo bueno la dedicación que le tenía que dar a la a la facultad y la posibilidad de viajar por proyectos entonces varias veces abandoné mis estudios por ejemplo para estar tres meses en Europa filmando un documental que iba a comerse parte del cuatrimestre entonces ese cuatrimestre no cursé o cuando estuve viajando a México y demás entonces siempre como tuve cosas que chocaban y en eso en realidad la la preparación fue confiar mucho en lo que le podía pasar a las personas con lo que yo hago y y por eso es que vino mucho más de afuera que de adentro es decir yo fui empujado completamente por las personas a quienes les gusta lo que hago y encuentran valor en lo que hago a creer en mí en mí mismo no fue al revés no fue como ok yo sé que acá yo tengo la posta y hay un montón de gente que esto le va a gustar fue más como no sabemos qué más hacer para que creas en lo que estás haciendo como que siempre la me pasa al día el día de hoy que me sigue como impresionando como me empujan las personas a quienes les gusta lo que hago para que para que crean esto y porque en el medio después hice muchas cosas más vinculadas al club de la curiosidad que generan una respuesta que nunca puedo anticipar respecto de lo que significa para las personas por ejemplo el año pasado se me ocurrió enviarles cartas en papel entonces agarré y un día fui al correo con una caja con 550 cartas 550 sobres y dije bueno tengo que enviar esto qué hago y este año lo hice de vuelta entonces de repente para muchas personas recibir una carta en papel fue la primera carta en papel que recibieron en su vida y la envié yo y eso de repente claro vos no lo pensás pero cuando cuando hay muchas cosas que hago de esa manera y lo hago pensando más en cuál es mi motivación y no con qué va a suceder como quería grabar para ejercitar mi lectura en voz alta y terminé regalándole la experiencia de mi lectura a la persona que vive al lado de mi departamento o envié cartas porque quería ver si podía hacerlo y generé eso o durante los primeros 100 días del encierro envié un correo por día durante 100 días con cada uno con al menos tres curiosidades para distraer a las personas de ese momento tan feo del comienzo de la cuarentena o de la pandemia entonces y eso también lo hice como porque dije bueno estar encerrado es lo mío como tengo que aprovechar y darle algo al mundo y en un momento en el que todo era coronavirus y cantidad de infecciones y si vamos a poder tener una vacuna y qué va a pasar y qué sé yo me comprometí a regalarle a las personas una vez por día algo con lo que pudieran distraerse y hoy me entero de las historias de las personas que por ejemplo no sé hace poco hablé con una persona que nunca dejó de trabajar durante la cuarentena porque trabaja en salud y me decía yo llegaba yo los enviaba a la mañana temprano pero ella me dice llegaba a mi casa a la noche después de estar lidiando con todo lo horrible y la muerte y todas esas cosas del coronavirus y me tomaba mi momento para leer mis 10 minutos como de historias que yo les compartía eran 3 historias o 3 curiosidades por correo para como sacarme el día de encima claro si yo hubiera pensado en eso no sé directamente no especulo con lo que hago porque sé que no me voy a poder adelantar a lo que puede pasar me gusta esta historia ¿cómo fue la decisión de que parte de los ingresos del club de la curiosidad sean donados y además de forma transparente porque vos tenés publicados a dónde va cada una de las donaciones con el record histórico eso empezó en el en el 2019 cuando cuando yo empecé cuando básicamente me me volqué a dije bueno voy a renunciar a mi trabajo y demás dije bueno yo puedo hacer esto que es profundamente privilegiado gracias a que muchas personas son generosas conmigo de una manera que es es quizás micro como para tomar referencia en el momento en el que yo empiezo mi suscripción la suscripción siempre hubo mi suscripción es voluntaria y no hay niveles es decir uno puede apoyarme con el monto que quiera y va a recibir lo mismo de hecho hay personas que al día de hoy su apoyo es de 10 pesos que no sé ni cuánto es eso como en dólares no sé pero la primera sugerida era de 150 en el momento en el que yo empiezo mi suscripción 150 pesos eran 3 dólares hoy son menos de 1 hoy son más o menos 75 centavos de dólar entonces en ese momento yo dije bueno de qué manera puedo devolverle al mundo la generosidad de la que yo soy depositario de la que yo me veo beneficiado entonces empecé a ponerle el ojo primero por ejemplo a organizaciones que protegen específicamente gatos cuando mi cuando mi gato se enfermó tuvimos unos gastos en ese momento altísimos eran en 2018 fueron más o menos 50 o 60 mil pesos que no sé ni cuánto será la cuenta pero eran un montón de dólares y en ese momento un montón de personas nos donaron dinero para costear unos tratamientos costosísimos como de oncológicos y demás y entonces a partir de eso dije yo no me puedo como quedar acá entonces desde entonces empecé a apoyar distintas organizaciones y después empecé a resignificar eso diciendo yo tengo un proyecto a esta altura maduro mi proyecto ya tiene cinco años y hace tres que se sostiene solo entonces lo que quiero es empujar a otras personas que hacen cosas entonces hoy apoyo más o menos a 20 proyectos independientes de distinto como grado de de producción o sea hay algunos que solamente escriben algo eventual o lo que sea otras personas lo toman como con más dedicación pero apoyo eso por otro lado apoyo también al archivo de internet en donde además me sumé hace tres semanas como voluntario bueno apoyo wikipedia a la fundación wikimedia a maría popova que tiene un blog muy lindo que se llamaba brain pickings hoy se llama the marginalian porque ella me inspiró mucho a lo que hago entonces también la apoyo y así como bueno médicos sin fronteras obviamente apoyo únicamente organizaciones seculares y es por esto básicamente siguiendo algo que no inventé yo pero es como lo que propone peter singer que es un filósofo muy importante es uno de los filósofos principales para los movimientos de derechos de animales y de veganismo y demás y él habla los últimos años se empezó a dedicar a la cuestión del altruismo y de la diferencia que alguien puede hacer entonces en eso para mí es es compulsivo y es imposible no ayudar a alguien a quien puedo ayudar entonces incluso muchas veces no sé a alguien le robaron la bicicleta entonces en nombre del club de la curiosidad le dono dinero para que pueda comprarla o la causa a la que a la que me pueda sumar y es importante la transparencia justamente porque hay algo que lo dice peter singer y de él lo tomé que es que cuando ayudamos a alguien económicamente podemos generar un efecto contagio entonces más allá de la cuestión que es otra discusión cuando alguien por ejemplo dona millones de dólares como para blanquear su imagen que es algo propio de los multimillonarios pero para las cosas que las personas comunes podemos aportar genera demostrablemente un efecto de contagio donde alguien dice che yo no estoy apoyando causas y la verdad es que para mi economía donar 500 pesos por mes a médicos sin fronteras no me cambia nada o incluso si vamos al caso como si nosotros donamos un 10% de nuestros ingresos cuánto afecta nuestra calidad de vida va a haber muchas personas que no pueden hacer eso obviamente pero muchas personas que sí y entonces las personas que sí ¿por qué no lo están haciendo? y es enfrentarse con esa pregunta incómoda lo que muchas veces hace que las personas se terminen volcando a justamente a apoyar de manera en donde no les haga una diferencia y yo vivo básicamente de que un montón de personas cientos de personas me den lo que en su momento era el valor de un café con leche hoy ya eso no paga un café con leche y es eso como son muchas personas apoyándome de manera muy pequeña no necesito como un un gran mecenas que me banque completamente entonces si cada persona pone un pedacito ¿cuál es la diferencia que de manera acumulada podemos hacer? y es un montón entonces me es importante para mí contagiar eso también y que otras personas se den cuenta de la diferencia que pueden hacer me gusta ¿por qué existe la cadena de los 28 días para sentirse mejor? bueno es la primera vez que alguien lo menciona como cadena pero me da gracia porque muchas personas la mayoría me lo menciona como el desafío claro no es un desafío no existe el desafío de los 28 días como si fuera el desafío no sé de solamente tipo tomar jugos durante una semana la historia de los 28 días es en un sentido mucho más interesante y mucho menos interesante de lo que uno podría imaginar uso herramientas de envío de correos electrónicos hace bueno más de 5 años y conocía la posibilidad de generar correos que se envían bajo ciertas condiciones de forma automática entonces esto es un recurso que generalmente las empresas o las aplicaciones y demás lo aprovechan para entrenarnos respecto del uso de su plataforma entonces uno por ejemplo se baja una aplicación y la aplicación de repente te empieza a enviar una vez por día durante una semana como 5 cosas que podés hacer ahora que empezaste a usar Dropbox ponele lo que sea y yo dije bien tengo ese recurso técnico ¿con qué lo lleno? y tuve esa idea años durante años veía que estaba la opción de crear mis automatizaciones con una cantidad irrestricta de correos pero no sabía con qué llenarlo y a mitad del año pasado más o menos bueno en mayo le envié un correo a creo que 15 personas cercanas diciéndoles como hola esto no es un newsletter pero quería saber cuando vos te sentís mal qué es lo que te hace sentir bien y y era porque básicamente yo no me estaba sintiendo bien entonces quería saber como bueno cómo me podía inspirar entonces empecé a anotar las respuestas de esas 10 personas me habrán respondido no sé 8 entonces durante más o menos un mes y medio me tomé el trabajo de ir anotando todo lo que se me ocurría entonces de repente en la lista estaba cosas que no podría pensar como obvias a esta altura como bueno no sé meditar hacer ejercicio pero después estaba como no sé rayar una hoja con crayones o anotar en un en un papelito qué queremos como por qué nos con qué cosas nos sentimos bien hoy y ponerlo en un frasco y después en un mes abrir el frasco o en un año abrir el frasco y ver qué que encontramos y un montón de cosas así o también no sé ver una película muy tonta por ejemplo o ver una película de un robo a un banco como cosas que inmediatamente te hacen sentir bien entonces acumulé todo eso y después lo repartí en 28 días donde cada día vos recibís tres tres como mini contenidos de tres sugerencias de algo que escuchar algo que mirar algo que comer algo que hacer que son justamente cosas que no no pierden vigencia porque son como no son actuales sino que son como más genéricas en eso y al mismo tiempo compartir algo que había leído que me gustó entonces en cada uno de los 28 correos hay una cita de algo sea un poema sea un artículo sea algo y son meras sugerencias o sea no hay ningún desafío sino que simplemente te suscribís y durante 28 días recibís un correo por día en el que en cada uno tenés tres sugerencias de cosas que quizás te gustan y hay personas que me dicen no anoto todo algunas que me dicen no la verdad que la mayoría no me llama la atención pero tal me interesó muchas personas se desuscriben porque al cuarto día dicen como bueno flaco basta de mandarme correos y y está bien también cada uno hace con su bandeja entrada lo que quiere y y nada y lo que eso lo hice el año pasado el 20 de junio y al final de cada uno de esos correos había un formulario en donde me podían escribir qué cosas les hacen bien hay personas que me respondieron tipo al primer día o sea no recibieron los 28 correos sino que el primer día ya me querían contar todo y se acumularon muchas y yo me olvidé entonces hace dos meses dije che para estaba ese formulario y entré y había casi 350 respuestas de personas que me decían me gusta esto o lo que sea entonces me senté me tomó como 5 horas editar cada una de esas 350 respuestas y para que tengan tipo no sé signos de exclamación de apertura y cierre que los que estén escritos enteros que tengan tildes tipo toda la ortografía perfecta y después me senté y estuve como 20 horas programando una plataforma muy sencilla en la que cada vez que entras podés leer la sugerencia que escribió alguien más entonces tuvo algo muy lindo que es que hice algo en donde yo no lo escribí entonces son las mismas personas a quienes les gustó lo que hice que querían compartir con el mundo lo que les hace bien que de repente les sirven a alguien más que pueda querer leer esas esas sugerencias entonces fue algo muy lindo como de generar un contenido no escrito por mí pero que yo empujé de las propias personas a quienes les había gustado lo que yo había hecho que simplemente comparten las cosas que les gustan y dan sus propias sugerencias y eso fue como muy lindo y muy redondo también ¿y qué compartía la gente? ¿te acordás las más populares? no, no lo que se te ocurra de hecho voy a entrar ahora para ver qué aparece pero acabo de entrar o tirame alguna insólita como cuando entraste dice cuando tal persona cuando Paula no se siente bien le gusta cantar en la ducha a veces canciones alegres para alejar la tristeza a veces canciones tristes para hacerse cargo e incluso llorar con los coros suelo usar la opción de radio de canción de Spotify de la primera canción que se me viene a la mente te dejo una que te puede funcionar en un mal día si no se te ocurre qué escuchar y hay un link a Spotify si actualizo me dice cuando Daniela no se siente bien le gusta ver a mi gato acomodar mis cosas mi ropa mis herramientas mis dibujos solo eso o sea hay algunas que son un testamento y otras que son cuando Irina no se siente bien le gusta juntarme con mis amigos y así son tantas que literalmente podés estar horas leyendo todas las que van apareciendo y aparecen de forma aleatoria entonces cada vez que entraste aparece una distinta me encantó impresionante Valen cómo cómo se transforma que pasas de escribir un newsletter a dar consultoría de cómo hacer email marketing para otras personas ahí ya es otro paso claro creo que es también esto de que de repente cuando cuando somos muy conscientes de cómo llegamos hasta acá o sea en eso como un un rasgo como de mi de mi personalidad es que soy muy introspectivo y reflexiono constantemente bueno digamos soy filósofo pero reflexiono constantemente acerca de de dónde estoy y de cómo llegué hasta acá entonces eso me permite también tener muchos como insights o muchas ideas respecto de qué cosas pueden haber funcionado cuáles no y qué le podría servir a alguien más entonces para mí es muy importante poder compartir con el mundo y ayudar a otras personas a que a que puedan hacer su propio recorrido y que les sirva entonces en eso el año pasado bueno también surgió más por demanda ¿no? me empezaron a escribir personas diciéndome como che y vos no das consultorías porque tengo un proyecto que ahora quiero no sé ampliar o quiero monetizar lo que sea porque también en el contexto de Argentina mi proyecto es bastante viejo y es y es en una en un contexto que no es no es maduro es decir en el resto del mundo tenemos plataformas como Patreon que están bastante bien pero cobran en dólares lo cual no es factible en un país donde la moneda se devalúa constantemente entonces o sea vos no a alguien le estás cobrando un dólar hoy y en un año te está pagando más dinero de lo que gana bueno y entonces todo esto fue armado a medida como mi propio esquema y demás si bien para las personas que me apoyan desde afuera de Argentina lo hacen a través de Patreon dentro de Argentina no tenemos una plataforma así y era muy importante para mí poder compartir como estos aprendizajes y sobre todo advertir de ciertas cosas como no te preocupes por esto como no es por acá esto parece importante pero no lo es confía entonces bueno como apoyé a varios proyectos uno de los que más me gusta como conversar es justamente el proyecto de de Artas que es el iniciativo de Flor Sichel que que ella también estaba después de varios años de escribir sus correos de filosofía de la maternidad empezó creo que ganó como una quedó seleccionada para un programa como de aceleración de su proyecto y quería ver cómo dedicarle más tiempo y monetizarlo entonces ahí gran parte es como de acompañamiento y decirle vos confía o sea el día que vos lances tus suscripciones vos ya llevas un tiempo convenciendo a las personas eso también es algo muy local generalmente en otros lugares desde el día que se lanza el proyecto piden dinero en Argentina al menos lo que puedo notar es que las personas generalmente tienden a a sentir que primero tienen que demostrar lo que hacen entonces como bueno hago algo dos años gratis y después digo bueno y si me querés apoyar y que esto también son distintos esquemas como mi esquema el esquema de cómo funcionan las cosas y el club de la curiosidad es de apoyo voluntario vos apoyás de acuerdo a lo que puedas pagar y a lo que sientas que vale lo que hago no hay como niveles no es como si estás en el nivel dos entonces te ganás tal cosa de hecho cuando le envié cartas les envié cartas el único criterio era tener la dirección de la persona o sea si tenía la dirección te enviaba carta no importaba si me apoyabas con 10 pesos o 500 y entonces con algunas personas básicamente las personas que me apoyan con más dinero subsidiaron a las que me apoyan con menos porque obviamente enviaron la carta además tenía unos separadores y stickers y demás que tienen costo entonces muchas personas digamos se ecualizan en ese sentido y con el proyecto de Flor fue muy lindo eso como también para mí en el acompañamiento poder decirle confía que van a pasar ciertas cosas y es eso el día que vos lances la opción de suscripción se van a suscribir todas las personas que lo estaban pensando antes después es la tarea semanal de convencer a las otras personas de que lo que haces tiene valor y de que tiene sentido apoyarlo pero de movida ya hay personas que están esperando ese momento entonces está bueno dar la opción lo antes posible después está la cuestión de si querés vivir de eso que requiere otras cuestiones pero entonces eso y después hay muchos proyectos hay muchas veces que se me acercan con ideas de newsletters y lo terminamos como acomodando bueno qué es lo que realmente querés hacer si es eso o si es por ahí otro soporte pero lo importante no me pasó hasta ahora que alguien llegara con algo así y yo le dijera el newsletter no es la solución porque como se está empezando a dar cuenta el mundo cuando se trata de tener una audiencia fidelizada una comunidad propia no hay soporte que sea más afín que el newsletter es decir no hay manera de comunicarse con las personas que apoyan nuestro trabajo más efectivo que el correo electrónico porque no hay nada que sea más íntimo ni nada que sea tan directo entonces por eso hay muchos podcasts que lanzan un newsletter para poder fidelizar o que tienen ambos canales porque necesitas llegar a las personas de una manera que te puedan responder y en el podcast no tenés esa opción bien me gusta que bueno Flor también invita al podcast después cuando la gente escuche su entrevista vamos a corroborar ¿cómo elegís en qué proyectos involucrarte? generalmente esto viene de hace muchos años cuando cuando me metía más en proyectos que tenían que ver con con la cultura del hacer o con con la cultura hacker y demás y creo que tiene que ver con que que logren transmitir una serie de valores en última instancia en particular me es muy importante la la cultura libre y esta cuestión de bueno los principios de la de la ética hacker respecto de que el conocimiento tiene que circular y y que es importante generar capacidad en las personas entonces en eso cuando cuando aparece una oportunidad de hacer algo también me me fío por esa sensación de no puedo no hacer esto un ejemplo de una de las cosas más extrañas y masivas que hice en de vuelta a el en Argentina la como el aislamiento preventivo comenzó un viernes el el lunes empecé a enviar de lunes a viernes un correo por día durante 100 días el sábado no enviaba nada y el domingo enviaba mi correo de de cómo funcionan las cosas y y en el medio de todo eso empezaron a haber muchas denuncias muy fuertes de desigualdad y problemas en el sistema de salud en Argentina y en particular una muy amiga mía es médica y es de Chaco y en un momento cerca de junio me cuenta que en el en uno de los hospitales más importantes de resistencia había desabastecimiento de cosas básicas no como guantes camisolines barbijos como cosas tipo muy muy básicas entonces dijimos bueno qué tal si hacemos una una opción de que las personas donen muy poco dinero y vemos cuánto juntamos y eso en vez de donar el dinero que es representa un problema con eso compramos todo esto en Buenos Aires donde es más barato y lo mandamos en un camión bueno en 24 horas juntamos 300 mil pesos y ella se encargó de la parte de la logística y de enviar eso un camión lleno de camisolines y cosas de tal manera que no fuera secuestrado por por el propio estado de Chaco ese es el nivel de lo que estábamos haciendo y un mes más tarde repetimos la experiencia con un con un hospital de El Sausalito que queda como en el medio de la selva en donde también estaban muy faltos de recursos y en una semana juntamos 200 mil pesos enviamos las cosas a a Chaco y en ese caso para que te des una idea hubo que contrabandear de vuelta ¿no? barbijos en una ambulancia porque si lo enviábamos en una camioneta lo secuestraba el gobierno entonces ahí es como no puedo no hacer esto a mí que me cuesta horas de pensar esto de compartirlo y de desarrollar un sitio web entonces eso es lo que en gran parte también como me mueve a como si esto puede tener un efecto positivo en la vida de las personas y si pueden ser varias personas mejor ¿por qué no hacerlo? entonces si yo en este momento tengo la capacidad mientras otras personas no lo tienen de buscar una vez por día cosas que puedan distraer a esa persona no puedo no hacerlo si puedo hacer una plataforma para ayudar al Chaco no puedo no hacerlo y si puedo compartir con miles de personas sugerencias de cosas que les pueden hacer sentir mejor y a algunas les puede generar algo no puedo no hacerlo y ahí está la cuestión de lo que sucede inesperado en todo esto yo mi idea llegaba hasta ahí voy a hacer 28 correos y enviar cosas nunca especulé con qué podía pasar pero claro vos le envías cosas a miles de personas y por una cuestión estadística a varias de esas personas cuando vos les envíes algo se le acaba de morir alguien a varias personas acaban de perder el trabajo o les acaba de pasar algo muy terrible les acaban de diagnosticar una enfermedad entonces claro de repente empecé a recibir una respuesta muy intensa de personas a quienes les estaba haciendo mucha diferencia mi trabajo que era automático al día de hoy hay personas esto se sigue enviando si vos te suscribís hoy recibís el día 1 y los vas a recibir durante 28 días o sea no es algo que vive tiene vida propia entonces al día de hoy hay personas que me escriben diciéndoles claro porque ellos vos lo que percibís es que yo te envío Valentín Muro todos los días a las 8 de la mañana un correo con cosas que te pueden hacer sentir bien no pensás en que en realidad ese correo fue programado en junio del año pasado o sea vos lo recibís como algo fresco entonces eso genera una diferencia entonces algo que está como a la base de todos los proyectos que hago es hacer una diferencia para las personas y el otro proyecto que no mencioné es nomesientobien.com que también entras y te tira básicamente un dato curioso simpático que si todo sale bien te hace sonreír entonces si puedo hacerlo no puedo no hacerlo bien me gusta esa definición de cómo encargar las cosas vos que tocas muchos temas ¿cómo haces para que todo no se vuelva práctico y poder desenchufar de tu trabajo para tener momentos de ocio? acá es donde cortamos la entrevista es un gran problema y es un gran problema curiosamente al interior de la de la ética hacker una de las cosas que caracterizan a la ética hacker es una que el borde entre el trabajo y el ocio es más bien difuso entonces ¿dónde termina lo que disfrutamos y empieza aquello a lo que nos dedicamos? entonces por ejemplo yo leo sobre cualquier cosa que me llama la atención por mi curiosidad pero ¿cómo hago para no estar pensando en bueno cómo voy a hacer con eso? y en eso por ejemplo algo bastante decepcionante es que yo leo bastante poco o sea leo muchísimo pero generalmente no leo tanto en el contexto de de esparcimiento por ejemplo entonces si uno se fija como la cantidad de páginas que leo por semana diría como wow qué lector pero en realidad no porque siempre lo hago como en el contexto de cosas que disfruto mucho pero me pasa por ejemplo y me pasa muy seguido estoy investigando sobre un tema agarro un libro y digo bueno pero tengo que parar porque tengo que escribir lo leería entero porque me parece increíble lo que estoy leyendo pero para escribir ya tengo suficiente no puedo leer el libro entero acerca de no sé la historia de los vampiros ¿no? o los piratas otro tema increíble y entonces en eso el tema del ocio y sobre todo cuando y en esto me voy a pisar con algo que dije antes pero una parte fundamental de la de la creatividad es justamente el ejercicio de la curiosidad en torno a todo el tiempo tener como paradas las antenitas respecto de lo que nos gusta de lo que sea ¿no? como queremos ver no sé un recital de Justin Bieber no importa de qué manera eso quizás me sirve para algo más eso por un lado está bueno pero al mismo tiempo hace que nunca te desconectes de lo que vos dijiste muy bien de lo práctico ¿no? como no puedo ver un recital de Justin Bieber solo por Justin Bieber como y eso también está bien y de hecho lo leí hace un par de días y me pareció muy bueno y me encantaría decirte que esto es lo que me inspira en la vida pero lo leí hace un par de días que decía algo así como la tarea creativa no es como de de trabajo constante tipo de estar corriendo de 9 a 5 descansar y de vuelta dice como es estar descansado hasta que viene el momento en el que en el que no podés no hacer eso algo que te empuja a realizar algo después correr 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 meterle y después descansar es como como se alimentan los grandes felinos en la sabana ¿no? como van buscan un no sé un antílope lo corren se lo morfan y después duermen tres días o lo que sea hasta buscar el siguiente y me pareció interesante porque de hecho muchas de estas ideas de los proyectos que efectivamente hice surgieron de eso como de la desconexión del no estar tan metido con lo que estoy haciendo también para que no pase algo que mencionamos al principio que es que es muy fácil cansarse de lo que estamos haciendo porque por ejemplo alguien se suscribe a mi newsletter hace dos meses entonces en su vida yo existo hace dos meses y le gusta lo que hago pero yo lo hago hace cinco años entonces en algún sentido hay cosas en donde decís como bueno pero pero ya no es aburrido como ¿cómo voy a seguir haciendo lo mismo que hace cinco años? bueno a muchas personas les sigue gustando pero incluso para la persona que me lee hace cinco años que no son tantas yo soy un momento en la semana ¿no? como el domingo en algún momento del día pero yo soy yo todo el día entonces ¿cómo logramos como el no cansarnos de nosotros mismos y de las cosas que se nos ocurren y demás y es es muy difícil justo me habías dado la consigna de pensar un libro ¿no? y antes que pensar un libro así como súper sesudo o lo que sea el año pasado tuve en en agosto o septiembre tuve un básicamente un colapso nervioso muy importante literalmente ¿no? como durante dos semanas no pude hablar cuando digo que no pude hablar es literalmente no podía pronunciar palabras no es como estaba afónico en mi cerebro cada tanto se desconecta la parte de hablar y básicamente por una cuestión de estrés y no puedo hablar entonces lo único que hice fue leer y fue la primera vez en muchos años que leí creo que diez libros en tres semanas lo cual no existe en mi vida y los leí así uno por día como sin problema y uno de esos libros que no tiene nada que ver pero es de Andy Weir que escribió un libro hermoso que se llama The Martian que después es la película con Matt Damon escribió un libro el año pasado que se llama Project Hail Mary también de viajes en el espacio de ciencia ficción y qué sé yo y terminé tipo agarrando el Kindle y llorando porque no podía más de lo hermoso que era y dije bueno yo estaba muy desconectado de esto también como de poder darme ese lugar de leer sobre algo que no voy a usar en ningún lado y es tan difícil no sé y creo que es algo que de hecho nos hace colapsar a muchas personas que vivimos de lo creativo no sé por ejemplo cuando las personas que hacen contenidos en YouTube y dicen yo tengo que parar porque vos me ves en el video pero mi vida transcurre entre video y video como tipo desde que lo envío empiezo a trabajar en el siguiente y eso eventualmente como que te pasa factura ¿qué opinas vos de la gente que decide vivir de lo que antes era su hobby? o sea no solo monetizarlo sino que sea como tu trabajo fútbol creo que en eso aprovecho para despotricar en contra de la inspiración si vos te dedicas a algo y querés que eso sea tu trabajo y que lo puedas sostener en el tiempo la inspiración no puede ser un factor de hecho y esto va desde lo que sea desde las artes plásticas hasta la escritura la música si es tu trabajo tenés que poder hacerlo más allá de la inspiración no significa que la inspiración no juegue un papel sino que la inspiración hay que saber cómo salir a buscarla porque si no es eso como de hecho a pesar de que no es que lo que escribo no tiene inspiración pero si yo dependiera de eso no sé si escribiría todas las semanas porque de hecho muchas veces yo me inspiro con un tema a la hora de haber empezado a investigarlo y digo esto es increíble pero no fue al revés o sea no es que digo como no escribir sobre yo no sé qué tema sobre los piratas es increíble sino que lo descubro cuando cuando lo hago entonces en eso creo que parte de la de la profesionalización de cualquier cosa que hagamos es saber cómo poder digamos no depender de eso como saber cómo buscar la inspiración y no partir de ella y y después esto cómo lograr también ese equilibrio en donde no terminamos como resintiendo lo que hacemos porque se vuelve como una una tarea o una obligación y y en eso creo que es muy bueno tener cierta sensibilidad que se entrena y conexión con las personas que en última instancia se van a servir de eso y yo lo aprendí muy por las malas pero tengo como una relación muy cercana con las personas que me leen y en esto no es o sea a veces es como si fuera un mérito pero no tanto o sea no me saldría de otra manera no no cuando cuento acerca de las cosas que me pasan y de que por ahí no estoy bien o lo que sea no me esfuerzo para eso es lo que me sale creo que me sale sería más difícil como no hablar acerca de eso entonces no le veo mérito pero muchas veces es como que me pesa mucho no enviar correos o o sea no estar bien para poder hacer un montón de cosas y en eso generalmente las personas son mucho más amables y generosas de lo que pensamos yo siempre me imagino o sea al momento en que voy a poner enviar me imagino a la peor persona del mundo abriendo mis correos y no es la mayoría de las personas o sea como generalmente las personas son más buenas que eso y yo me imagino como cuando a veces escribo y digo no claro van a pensar que soy un idiota y en realidad no las personas son mucho más como bondadosas en eso entonces y amables entonces en eso creo que por ejemplo mantener un buen canal de comunicación abierto contando lo que nos pasa va a generar mucha más compasión del otro lado de lo que a veces nos imaginamos y es como no es más en un momento me pasó como esto de mucho tiempo ininterrumpido de hacer algo y alguien me dijo pero a ver Valen vos decís que nosotros somos como en vez de tener un jefe tenés como cientos de jefes ¿no? entonces digamos tenés derecho a vacaciones y yo dije yo nunca lo había pensado así como si esto es mi trabajo también hay que poder parar y encontrar la manera de compartir eso como si tratar por ejemplo en el momento muchas veces no podemos pero cuando podemos contar por qué nos ausentamos y demás como de algún modo literalmente le debes algo a esas personas como mínimo su atención y entonces devolver esa atención y ser transparentes con lo que está pasando hace que también sea más llevadero y que de algún modo podamos contar con esas personas que deciden apoyarnos y en un sentido es mucho más personal y por eso es que las personas creo que se ven mucho más convencidas de apoyar a una persona o un grupo reducido de personas que hace algo que a un medio porque yo qué sé si yo apoyo un diario qué sé yo cómo manejan esas cosas generalmente el dinero viene también de publicidad de acuerdos y qué sé yo acá en estos casos es como muy literal tipo si vos cambias el monto de suscripción a mi proyecto cambia mi capacidad de hacer compras en el supermercado directamente como no hay un intermediario entonces en eso es algo lindo también para para explorar cómo decís qué contar en estos casos no que decías como cuando estoy mal o cuando me ausento cómo decís qué contar y hasta dónde con la gente de tu comunidad es una gran pregunta y es algo en lo que pienso mucho sobre todo porque voy a voy a invertir la pregunta muchas personas piensan que yo cuento todo lo que me pasa y no es así o sea quizás yo cuento como si te dijera ¿no? con mucha intensidad algo que me pasó el lunes pero la semana tiene muchos más días lo que pasa es que cuando estamos leyendo generalmente nos dejamos llevar por lo que estamos leyendo y eso se expande ¿no? entonces vos lees cuando vos lees a alguien siendo muy honesto o al menos usando un lenguaje como muy sincero de lo que te está contando eso se expande entonces vos a veces es algo tan grande que pensarías como bueno esto fue toda su semana pero pasan muchas más cosas entonces hay muchas cosas que yo no cuento en mis correos obviamente esto es trivial lo que estoy diciendo en particular por ejemplo muy rara vez hablo de otras personas y es como no es por una cuestión ególatra sino porque mi relato es propio pero si hay algo que involucra a otras personas no sé como cuando pasaron cosas familiares en mi vida no sé que se enfermó mi abuelo y luego falleció y qué sé yo fueron semanas difíciles pero involucraban también a mi familia entonces no necesariamente decido eso o por ejemplo a fines de 2019 yo me separé después de estar cuatro años en pareja y en ese año yo no conté nada de eso que estaba pasando y era algo enorme quizás era lo más importante que me estaba pasando en mi vida pero involucraba a otra persona que yo no quería digamos usar como fuente de contenido ¿entendés? y entonces con lo que me comprometo es que lo que lo que explora es como la interioridad de de mi mente o de mi vida o lo que sea y qué me pasa a mí o cómo me siento pero no a otras personas y en eso eso ya es un montón y creo que es también lo que genera la pauta de la confianza en mí porque yo de algún modo estoy confiando en las otras personas y eso es algo muy importante de mi proyecto cuando alguien lo busca en internet puede encontrar como el sitio de cómo funcionan las cosas en donde están publicados mis artículos y y abajo de cada artículo de cada texto de cada correo dice esto es solo la mitad del correo eso es porque en mis correos muchas veces incluyen o sea no muchas veces siempre incluyen una segunda parte que a veces es tan larga como la primera que es el querida persona que lee donde yo cuento acerca de mi semana y lo que hice y lo que me pasa y qué sé yo y eso no está subido a ningún lado eso solamente está en las bandejas de entrada de las personas que se suscribieron y es porque y nunca tuve en cinco años nunca tuve un problema con esto las personas respetan eso entonces nada de lo que yo escribí ahí terminó alguna vez en internet porque se lo estoy contando íntimamente a alguien entonces si bien lo primero después termina y circula en internet lo otro te lo conté en una capacidad muy íntima y muy honesta entonces las personas lo perciben eso y y además eso como bueno yo mando mails desde mi mail personal entonces cuando alguien me responde lo recibo en mi cuenta donde recibo mails y respondo desde ese lugar también entonces se abren diálogos uno a uno y y es eso como la respuesta como no la tengo si trato de ser como respetuoso de 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 a quién más puede involucrar y y en eso sí como anécdota algo en lo que estuve pensando últimamente pero más o menos hace un año y y en gran parte vinculado como a ese episodio que tuve en en agosto septiembre del año pasado me empezó a costar y no sé por qué pero me empezó a costar más abrirme en mis correos de los domingos que son para toda la lista y en realidad y generalmente envío correos mucho más íntimos únicamente a las personas como del club de la curiosidad que son las personas que tengo como como público cautivo ¿no? como que son personas que ya digamos dado que me están apoyando económicamente tengo buenos motivos para pensar que les caigo bien y es porque me empezó a es algo nuevo en mí pero me empezó a intimidar mucho esto de tipo no quiero contarle mis cosas a alguien que no sé si le caigo mal o lo que sea entonces de repente como algo que antes no me pasaba que era enviarle como mi intimidad a 15.000 personas de repente me intimida un poco entonces las cosas más importantes como que las hablo únicamente como con mi pequeña comunidad y después cuando envío el correo el domingo soy un poco más medido por ahí en cuanto me abro y es algo que quiero resolver o sea me gustaría como abrirme mucho más el domingo pero también me pasa que a veces si cuento cosas durante la semana siento que el domingo me repito entonces lo evito pero bueno no sé es muy difícil el filtro ese sí me imagino que sí porque sí porque vi cosas que vos contaste que son recontrapersonales y hay que contárselo ¿no? como a toda una audiencia ahí que te bueno en eso algo que es muy inesperado y que jamás me hubiera imaginado es que eso también hace una diferencia y es que por ejemplo y en esto como que creo que tiene cierta cuota de sensatez lo primero que siempre pensé fue como ¿a quién le puede servir saber a quién le puede servir saber que que la pasé muy mal? como no es interesante vos venís acá como a leer como sean las cosas y este chabón te empieza a contar y de repente te das cuenta de que a muchas personas les hace diferencia y que a muchas personas te dicen como yo también me siento así y no sabía que otras personas se sentían así y o por ejemplo algo que es muy extraño muchas veces escribo el año pasado escribí un correo que era solo para el club de la curiosidad que era cómo funciona dejar de funcionar donde conté qué me pasó durante ese episodio y al mes y medio me animé y se lo envié a toda la lista y es básicamente como un relato que lo escribí cagándome de risa porque es casi como una parodia te aguardas la película esta Inside Out la de como ¿cómo se llama? la de la mente como lo de la eso y como imaginándome qué había pasado como en mi cerebro durante un proceso así y de repente claro hay personas a las que les sirve porque dicen como claro pudiste ponerle palabras a algo que yo no sé cómo transmitir y de repente obviamente es un sombrero muy pesado para cargar pero de repente la idea de ponerle palabras a lo que a otras personas les pasa y no saben cómo contarlo sin nunca pretenderlo ¿no? como hace poco no hace unos años creo que leía sobre una banda que me gusta mucho que se llama Motion City Soundtrack y alguien contaba acerca del proceso de escritura y decía cuando escribo canciones que son como más universales resuenan mucho menos que cuando escribo sobre algo hiper específico como no tipo separaciones sino una separación muy traumática y hay algo en eso también de que de repente tenemos más chances de llegarle al otro cuando no tratamos de escribir como en general sino de qué nos pasó a nosotros muy muy puntualmente y de hecho esto es muy extraño para mí también generalmente me tomó 30 horas para escribir un correo a veces no una de esas veces fue cómo funciona el amor no correspondido creo que ese correo me tomó 3 horas ponele 4 que fueron 2 horas de escribirlo en un café en una sentada y una hora y media más de editarlo y revisarlo un poco es un relato como autorreferencial de una chica que con la que salí hace no sé 10 años que eventualmente después de 3 meses juntos no me dio bola jamás pensé que alguien le iba a poder interesar y es uno de los correos más compartidos más celebrados más no sé qué y digo jamás hubiera pensado no investigué nada no tiene referencias así como sesudas y científicas y qué sé yo entonces hay algo de lo inesperado también de cuando nos abrimos que vuelvo a que eso fue una de las consignas cuando empecé el proyecto como qué pasa si contamos más acerca de cómo nos sentimos bien o mal qué nos gusta qué no nos gusta qué nos mantiene despiertos y qué nos hace dormir mejor y de repente en ese ejercicio sostenido a lo largo de años lo cual te da cientos de oportunidades de practicarlo descubrís eso que conectar con otras personas sucede de una manera bastante poco difícil de poco fácil o más difícil de anticipar y muy caótica que a veces eso logra una conexión muy genuina entre las personas involucradas y le suma le sirve en su vida como poder conectar con lo que a alguien más le pasó sí creo que hay un que cuando te expones y le pones palabras a cosas que te pasan a una misma pueden otras personas que lo están escuchando hacerle sentido y ver como un como un ejemplo ¿no? y entender qué les pasa a ellos viendo cómo cómo estás vos transitando las cosas y con esto creo que me entusiasma que tenemos acá una buena oportunidad para hablar de un tema que es que vos recibiste tu diagnóstico de trastorno de espectro autista siendo adulto y quiero preguntarte para vos cuál fue el beneficio y cómo fue para vos todo ese recorrido bueno no pienso mucho en eso pero en agosto se van a cumplir 10 años fue a los a los 23 casi recién cumplidos y y algo que que cuento muchas veces es que es muy raro encontrar a una persona que haya recibido un diagnóstico de de alguna condición del espectro autista en la adultez y no haya sido una buena noticia es decir realmente la para para al menos todas las personas que leí y que conozco fue algo que les abrió oportunidades más que cerrárselas digo esto porque generalmente el el diagnóstico en la infancia no es algo que le dicen a la persona es algo que le dicen a los padres y generalmente es algo que genera mucho sufrimiento y mucho miedo de incertidumbre por el futuro pero cuando te llega en la adultez ya lo pasaste entonces todo el mal que podía suceder en la infancia ya sucedió ahora te toca ser adulto que no es fácil pero te sirve para explicar muchas cosas entonces de repente decís como ah claro había una buena explicación o sea no es que yo era simplemente un gil es que había cosas que me costaban más y lo bueno es que lo que le siguen inmediatamente al me costaban más es y ahora puedo aprender para lidiar mejor con esas cosas entonces gran parte de mis primeros años post diagnóstico fueron como de ponerme al día en muchas cosas que en realidad nadie me había explicado que hoy comprendo justamente por por haberme dedicado a eso y de hecho de alguna manera de ahí viene también como el cómo funcionan las cosas porque muchas personas piensan que me dedico a entender o tratar de entender cómo funcionan las cosas porque soy un iluminado que capta todo así pero si me dedico a eso es porque me cuesta mucho pero mucho y por eso me tengo que dedicar como la mayoría de las personas entiende yo tengo que dedicarme a entender ahí está la diferencia y dedicarme significa horas y horas y horas entonces ahora lo pongo al servicio de mi escritura e investigo acerca de cómo funcionan los piratas o cómo funciona coleccionar cosas o cómo funcionan las cartas o el chocolate pero toda mi vida fue tratar de entender bueno cómo funciona hacerse amiguitos en el en el recreo y por qué a otros les hablan y a mí no o cómo funciona lidiar con que las personas quieran tener contacto físico conmigo y yo no quiera o cómo funciona apoyar a alguien a quien se le murió una persona querida y yo no entiendo qué es lo que pasa o de dónde surgen esas emociones o lo que sea entonces en gran parte como ese ejercicio que yo hice por mi propia supervivencia es lo que hoy profesionalicé y convierto en aquello de lo que vivo entonces mi gran revancha está en que yo aprovecho mi máxima debilidad que es que me cuesta mucho entender en una oportunidad para documentar el proceso de entender entonces lo que hago es me cuesta mucho entender así que me dedico muchísimo y muy arduamente a tratar de entenderlo y después le cuento al mundo lo que encontré es básicamente eso y es un proceso que hago no solo para mi escritura sino para poder sobrevivir ¿no? como eso cómo funciona poder atender las necesidades de tu pareja o entender por qué ciertas cosas son de cierta manera o por qué su rutina tiene que contemplar ciertas cosas y la tuya no y demás como por ejemplo aprender a lidiar con la flexibilidad o los cambios de planes y demás es algo que hay que entrenar de manera consciente y de manera muy atenta entonces en eso el diagnóstico lo que te da es una serie de puntos de partida respecto de bueno llegaste hasta acá a tu manera a los golpes y con tus recursos ahora se te abre todo este catálogo de recursos y oportunidades para que puedas trabajar con lo que necesites y es eso como hay muchas personas que necesitan más entrenamiento por ejemplo una de las primeras cosas que yo tuve que entrenar fue la identificación de expresiones faciales porque yo básicamente como que identificaba tres no sé como está muy contento está muy triste o no sé qué le pasa y entonces en el medio esas cosas es algo que no se me hubiera ocurrido antes que podía entrenar y que podía mejorar y así todo entonces por eso generalmente es que el diagnóstico es una buena noticia me gusta ¿por qué crees que nos pasa esto de que asumimos que quien hace las cosas esto que vos decías de lo hago porque me cuesta entender yo creo que cualquiera que hubiese escuchado este capítulo hasta hace dos minutos atrás hubiese dicho él escribe porque le es fácil entender no de hecho bueno yo tengo 33 años y todavía no no logro terminar la carrera de filosofía yo terminé la carrera en 2018 y me quedaron tres finales pendientes y algunos trabajos que son como ensayos para entregar además de la tesis a mí me cuestan mucho mucho las instancias de evaluación de finales en en mi facultad en particular y y el tipo de preguntas que hacen porque por ejemplo mi manera de entender es vincular todo lo que estudio sobre algo entonces por ejemplo yo no puedo estudiar acerca de las ideas de cierta persona o sea básicamente no puedo retener esa información sino indago también en qué es lo que llevó a esa persona a que tenga esas ideas y eso generalmente remite a quienes vinieron antes entonces para entender algo tengo que entender gran parte de lo que pasó antes eso hace que el mis esfuerzos de estudio académico generalmente son exponenciales porque tengo que siempre irme más lejos porque si no no logro entender y una cosa además es entender y después es memorizar al punto de poder repetírselo casi palabra por palabra a quien nos está evaluando eso a mí me cuesta muchísimo o sea de hecho en diciembre había estudiado 150 horas para un examen además había preparado había leído por primera vez en mi vida toda la bibliografía de la materia había hecho todos los resúmenes había hecho todo lo que tenía que hacer y me saqué un 3 y fue algo muy difícil perdí la materia de hecho ahora después de 4 años si quiero recibirme tengo que volver a cursar en la universidad y es eso a mí me cuesta muchísimo y es muy paradójico porque puedo vivir muy bien a partir de de este tipo de esfuerzos y sin embargo en otros contextos en donde los criterios de evaluación también son completamente retrógrados anti educativos y y absurdos eso no sirve entonces en eso también es por eso es que vuelvo a que es una forma de explotar además logré vivir de manera independiente a partir del interés de muchas personas separadas respecto de lo que yo hago entonces por eso es que este es el trabajo que tengo hace más tiempo porque me permite ser yo mismo de una manera en la que ninguna otra experiencia previa en mi vida me lo permitió en donde básicamente vivo de manera completa en mis debilidades mis esfuerzos y en última instancia la ventaja que puedo sacar a partir de eso porque en otros contextos otros contextos laborales mis dificultades empiezan a pesar mucho más acá mis dificultades me juegan a favor porque me sirven por ejemplo para saber ok si no estoy entendiendo esto por qué es cuál es la pregunta que puedo responder y eso es uno de los bloquecitos que después termino usando en el texto como hablábamos al principio entonces yo tengo la como en este solo en este contexto la ventaja de poder aprovechar ese tipo de cosas que a mí no me salen como fuentes de información es decir como indicadores de por dónde puedo ir si a mí esto me cuesta puede ser que otra persona también entonces eso me permite por ejemplo no dar tantas cosas por sentadas y detenerme en explicar cuando trato de explicar algo me detengo en tratar de hacer ejercicio de entender cómo alguien puede incorporar esa información para que resuene con el resto de cosas que pasan en su vida entonces uso muchas analogías uso muchas metáforas para poder explicar las cosas porque así es como las entiendo yo entonces lo único que hago es como replicar el arduo ejercicio cotidiano de lidiar con mis dificultades de comprensión creo que este es un ejemplo brillante 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 de cómo transformar algo que te cuesta en en todo en tu estilo de vida como en tu negocio unipersonal con las reglas que funcionen a tu favor para que vos brilles haciendo tu proyecto o sea me parece por eso es que vuelvo a lo que me preguntabas antes de contar como lo que vivimos y muy paradójicamente muchas veces me fue es raro decirlo así pero me fue muy bien cuando conté acerca de las cosas que yo más sufría por ejemplo nada un episodio nervioso o mi dificultad para la comprensión entonces de algún modo es y de una manera muy inesperada logré capitalizar lo que siempre me detuvo en mi vida porque salvo por este proyecto nunca jamás tuve un contexto en el que pudiera jactarme de ser muy malo en algo como hola sí soy Valentín Muro y soy muy malo en estas cosas bueno venga a hablar de eso y en este caso solamente es por por la evidencia no por lo concreto porque concretamente vivo esto hace muchos años y y funciona muy bien y sigue creciendo entonces pero sí y entonces me puedo jactar finalmente de bueno a mí me cuesta mucho esto y eso es lo que me hace más fácil mi trabajo pero después obviamente imagínate en un trabajo hola sí me cuesta mucho entender todo estás contratado entonces bueno por otro lado algo que es crucial a todo esto es que yo soy mayormente autodidacta en la programación en ciencia en no sé ahora estoy estudiando análisis y visualización de datos y lo hago para poder lidiar con mis propios conjuntos de datos y demás porque me cuesta mucho seguir un curso ir a la facultad o tomar una clase de lo que sea porque siempre en alguna cosa estoy apenitas adelantado pero en la mayoría siempre estoy atrasado y no entiendo al ritmo de los demás y qué sé yo entonces yo estudio con internet aprendo con internet y eso es lo que replico en mis correos también como que lo que hago es esos mismos ejercicios claro es que es que sí creo que los trabajos y la educación están están hechas para que entiendas de una sola manera y si tenés cualquier otro tipo de excepción no entras no entras en ningún lado sea lo que sea si uno está preparado y en eso en particular y aprovecho el micrófono a mí me me frustra mucho que en espacios académicos en particular en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Filosofía y Letras se hable muchas veces de inclusión y de accesibilidad y se reduzca la inclusión y la accesibilidad por ejemplo a cuestiones como movilidad reducida como somos inclusivos porque pusimos rampas y generalmente la inclusión no es cognitiva entonces ¿a quién deja afuera la universidad? a las personas en el espectro autista a las personas que tienen alguna forma de dislexia a las personas que tienen algún trastorno de ansiedad a las personas que tienen algún trastorno del ánimo como puede ser bipolaridad a las personas esquizofrénicas a las personas que no pueden lidiar con a las personas que tienen trastorno de déficit de atención a las personas que no pueden lidiar con ciertos conjuntos de reglas que por más de que son arbitrarios no se respetan por ejemplo consistentemente a lo largo del tiempo en donde por ejemplo algo que es crucial para poder aprobar es poder establecer buenas relaciones sociales con tus compañeros entonces si vos estás lidiando con personas a quienes les cuesta mucho la parte de socializar las estás condenando al fracaso o que requieren de que alguien logre no solo cierta autonomía en el estudio sino una autonomía específica es decir no es únicamente que puedas aprender a aprender por tu propia cuenta sino que puedas aprender a aprender de una manera específica que es la que luego se te evalúa entonces no es que se promueve el autodidactismo se promueve el replicar la manera en la que nos enseñan en la privacidad de tu casa entonces en eso hay que tener un poco más cuidado y limitarse un poco cuando se habla de inclusión y de que tal o cual cosa es inclusiva o que es accesible porque generalmente no estamos contemplando las maneras distintas de pensar de las personas en particular las personas que tenemos autismo muchas veces tenemos maneras distintas de procesar la información entonces por ejemplo necesitamos de la exhaustividad porque de otro modo no podemos no es una cuestión de obsesión y no es una cuestión de compulsión no es un trastorno obsesivo compulsivo de necesito estudiar todo porque tengo que tachar todo en la lista necesito estudiar todo porque si no no logro que la información penetre en mi mente entonces mientras que la educación contemple únicamente ni siquiera a las personas neurotípicas en general sino un conjunto muy limitado porque si nos fijamos cuántas personas entran en una carrera universitaria y cuántas salen y en particular cuántas entran y cuántas salen en las carreras de la universidad de Buenos Aires nos damos cuenta de que la universidad al menos estadísticamente no puede ser inclusiva porque no se recibe nadie entonces nada todo eso para mí es profundamente frustrante e hipócrita porque después digamos es justamente de lo que se jactan en otros espacios cuando dicen que todo el mundo es bienvenido y es más una de las cosas que te dicen para reducir su intervención en aspectos pedagógicos es hay libertad de cátedra entonces incluso cuando llegas al final de las consecuencias te dicen bueno pero en última instancia la cátedra tiene la libertad de evaluarte como se le cante y eso puede ser de una manera que es demostrablemente hostil con las personas no neurotípicas en particular con las personas autistas sí y primero gracias por compartir esto porque de verdad espero que quienes nos escuchan que sea alguien que se puede identificar con tu caso o alguien que sea esté o en la docencia o en recursos humanos en una empresa ojalá que todo esto que estamos charlando le pueda dar un puntapié para empezar a encarar estas situaciones de forma distinta que ojalá que estemos aportando el lenguaje a lo que se necesita para empezar a cambiar las cosas porque es verdad muchas veces en todos lados se habla de inclusión y no es tan así no es 100% verdad sí y en eso justo lo leía también hace unos días algo muy común también es eventualmente virar completamente el lenguaje hacia una retórica de los superpoderes entonces es como 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 Greta Thunberg la activista de crisis climática y demás que dice bueno el autismo en mi caso es un superpoder y la realidad es que la vasta mayoría casi digamos salvo excepciones la mayoría de las personas que tienen autismo no tienen un superpoder por tener autismo tienen una diferencia entonces tampoco hay que ver de qué manera el mercado como puede explotar esas diferencias entonces salir a buscar autistas porque son los mejores para capitalizar de tal o cual manera que es otra tendencia que a veces en algunas como en algunas iniciativas de inclusión de personas con autismo dicen como bueno vamos a buscar esas personas porque son hiper detallistas y qué sé yo no todas las personas autistas son igualmente detallistas ni ni nada es un espectro y hay mucha diferencia entonces en eso creo que también tiene que ver con ver de qué manera se puede lograr la inclusión teniendo en cuenta que esas cosas benefician a todos si en la universidad la manera de enseñar fuera más inclusiva con las personas autistas en la volteada caerían un montón de personas a quienes les está costando mucho hoy y no tienen ningún diagnóstico es decir si nosotros empezamos a contemplar por ejemplo todo lo que sabemos acerca de cómo funciona el cerebro cuando estudiamos y lo aplicamos efectivamente a educación cambiaría todo y ayudaría no sólo a las personas que tienen alguna diferencia cognitiva sino a la población en general esa es la cuestión real de la inclusión que es que incluye no sólo al público objetivo al que estás apuntando sino que generalmente tiene un efecto como cascada con el resto de las personas que participan de eso esto es increíble y es 100% verdad porque pienso en cómo en los últimos cinco años nuestro cerebro cambió para reaccionar a los estímulos de por ejemplo a tu celular y digo cómo haces para soportar una clase de cuatro horas lo menos didáctico que te pasó en la vida y gestionando todos estos estímulos que nos pasan sin que se adapte la educación a la realidad bueno hay de todo cuál es el sentido de eso también por ejemplo el hecho de que muchas clases gracias a las cuestiones del distanciamiento empezaron a quedar grabadas entonces uno podía por ejemplo revisarlas directamente o sea la idea de que alguien pueda aprender algo solamente como escuchando es un caso límite la mayoría de las personas no puede entonces quizás tomas nota pero también no sé qué tan sostenible es tomar nota durante cuatro horas de clase o dos horas o lo que sea y estudiar eso entonces en el medio hay algo que es muy frustrante que es que sabemos mucho hace mucho tiempo acerca de cómo funciona el cerebro cuando estudiamos o sea hay mucha investigación que tiene décadas y décadas y décadas no ni siquiera es una cuestión como especulativa es un poco de ponerse al día con lo que ya sabemos de cómo funciona también evaluar o incluso eso cómo se puede evaluar mejor el desempeño es haciéndole preguntas de forma oral a alguien para que repita sin acceso a sus apuntes o por ejemplo una manera mucho más efectiva de evaluar la integración de contenidos es pidiéndole que escriba un ensayo en donde tiene tiempo para ir y volver y desarrollar una idea en donde la memoria no te salva o sea si vos lo pensás la mayoría de los exámenes dependen en gran parte del uso de la memoria que no es un buen indicador de haber aprendido algo en cambio si vos tenés un desarrollo de una idea a lo largo de un texto podés evaluar qué tanto pudo incorporar las cosas esa persona y así digamos para cada caso se pueden evaluar distintas posibilidades pero definitivamente si vos tenés un solo modelo de examen tenés muy como tenés muy claras las probabilidades de que principalmente las personas que aprueben eso son las que son muy afines a ese modo de examen 100% ¿por qué crees vos que si bien entendimos muchas cosas de cómo funciona el cerebro todavía la educación no no empezó a evolucionar para incorporar estos aprendizajes? hay que pensar en el sistema de incentivos en cuáles son los incentivos para el cambio entonces las empresas tenían la posibilidad las videollamadas no las inventaron en el 2020 como Skype tiene no sé 15 años y Hangouts y Google Meet existen también hace 10 y demás la tecnología ya estaba ¿por qué recién se incorporó en muchas empresas en 2020? bueno porque no quedaba alternativa hubo una presión externa de incorporar el trabajo remoto eso digamos es un incentivo si no lo incorporas no puede trabajar no pueden reunirse estas personas no pueden trabajar bien acá pasa algo parecido como si vos no tenés genuinos incentivos para hacer el cambio entonces ¿por qué lo harías? y eso va desde muy arriba hasta muy abajo desde ¿cuáles son? generalmente los problemas en educación no remiten al qué a lo que haya que enseñar sino que remiten al cómo y entonces si vos por ejemplo no tenés un esquema en donde tenga consecuencias reales que las personas no aprendan entonces ¿por qué habrías de cambiarlo si tu trabajo ya está realizado? obviamente tenés en el medio motivaciones personales como y a mí me gustaría que los estudiantes aprendan como pero digamos mi esfuerzo tiene cierto límite porque por ejemplo tengo que trabajar en muchos lugares entonces la atención que le puedo prestar a cada estudiante está limitada ¿no? como es una de las grandes problemas que tiene muchas veces la educación en Argentina es que las personas en la docencia quizás trabajan con cada año trabajan quizás con 400 estudiantes entonces ¿qué tan personalizada puede ser la atención si tenés que dividir tu atención entre tantas personas? y así bueno el problema es ¿por qué las personas tienen que trabajar en tantos lugares? o sea ¿por qué no pueden trabajar en uno o dos? bueno entonces ahí ves que en realidad todo genera es como está entrecruzado y son todas como relaciones bastante complejas entre sí de no solo lo que se enseña cómo se enseña quién lo enseña y quién lo tiene que estudiar si alguien o sea si implementamos las mejores estrategias de docencia pero los chicos no comen lo suficiente en su casa no hay como ahí tenés otro problema que aunque tengas todo resuelto todo lo de arriba después en el último eslabón tenés un problema y así todo y después hay muchas cosas que simplemente funcionan así históricamente ya no en el caso de la educación primaria o secundaria sino en el caso de la universidad si no hay si no hay presión externa de ningún tipo para que se actualicen los contenidos o se actualice la forma de evaluar y básicamente por ejemplo se recibe una de cada cien personas de la carrera pero eso no altera la por ejemplo la dedicación presupuestaria que es algo horrible y es incomodísimo mencionarlo pero básicamente si todo puede seguir funcionando igual aunque entren mil personas y se reciban diez no sé entonces ahí estás teniendo como un un problema y una falta de incentivos eso no significa que tenemos que incorporar inmediatamente un sistema de evaluación como de las universidades arbitrario en donde si no se reciben personas hay que cerrar la facultad ni nada de eso sino que si podemos tomarlo simplemente como un llamado de atención bueno qué podemos hacer para mejorar estos números qué es lo que está pasando y si efectivamente todo termina en una cuestión como de libertad de cátedra bueno hay que revisar esa parte porque hay algo que no está funcionando y la culpa o la responsabilidad tiene que estar bien repartida obviamente una parte puede ser de las personas que llegamos a la universidad y quizás tenemos una mala formación educativa de la primaria pero de repente cuando tenés personas que están diez años en una carrera es bueno indagar en por qué es eso es porque no pudieron cursar antes porque hay pocos horarios entonces esa persona tuvo que cursar menos matemáticas es porque no le coinciden los horarios es porque le va mal en muchas materias es porque bueno digamos hay que indagar los motivos y nada esto significa que no lo estén haciendo o sea yo tengo como lo sé de primera mano sé que se trabaja esto en las universidades pero se necesita trabajar más y se necesita revisar mejor que en virtud de los resultados como qué es lo que está pasando en la educación universitaria en general como obviamente no es fácil no es en absoluto fácil y hay resultados prometedores pero en el medio la mínima diferencia que puedas hacer en el día a día de una persona tiene grandes consecuencias también como de repente hay cambios pero muchas veces porque hay personas más jóvenes que tratan de revertir como su experiencia pero también hay personas jóvenes que replican exactamente lo que vivieron o sea la juventud no es un buen criterio de cambio entonces en eso como esa idea terrible en particular en la uva de que bueno uno la tiene que padecer y tiene que sufrir y esa es la manera en la que son las cosas es rarísimo y es perverso como eso no está bien como nadie debería sufrir en absoluto como no puede ser algo que aceptemos como un hecho entonces nada eso como hablo también desde este lugar un poco como enojado por mi propia experiencia pero supongo que muchas personas mucho más inteligentes e informadas han dicho cosas bastante parecidas también respecto de cuál es el diagnóstico de la situación y es eso como alcanza con revisar lo que la propia carrera de educación en la facultad de filosofía y letras dice acerca de cómo se evalúa claro bueno ahí está ahí vamos por ahí vamos a desenredar este lío que tenemos en las carreras Valen para esta parte quiero quiero que charlemos un libro y un podcast para recomendar uno ya mencionaste puedes elegir otro si tenés hands creo que solamente por el lugar que tuvo en mi vida no es un libro de filosofía pero me inspiró mucho como intelectualmente y es el gen egoísta o The Selfish Gene que es un libro publicado originalmente en el año 76 por el biólogo evolucionista Richard Dawkins que después se hizo muy famoso por cuestiones vinculadas a sus críticas a la religión pero es un libro que habla acerca del altruismo y del comportamiento altruista es decir el comportamiento desinteresado y básicamente lo que muestra es que gran parte de lo que vemos en la naturaleza como como altruismo en realidad no lo es y responde justamente a los intereses de ciertos de los genes de perpetuarse en el tiempo entonces no sé cuando vemos que una abeja se suicida por la colmena no es un comportamiento altruista sino que es un comportamiento obicoísta porque la abeja es estéril y no se puede reproducir entonces básicamente lo que encontramos es que en general en la naturaleza mayormente somos únicamente los humanos quienes podemos actuar de manera altruista y en el medio lo que vemos es que son las maneras increíblemente ingeniosas en que las especies evolucionaron para hacerse trampa entre sí como desde la lagartija que evolucionó para es raro hablar de evolución para porque no hay una orientación la evolución no tiene una dirección no es teleológico sino que evolucionó adoptando el comportamiento de por ejemplo treparse al nido de un pájaro comerse sus huevos poner sus huevos y que el pájaro tenga que o sea le críe los huevos a la lagartija y cuando salen eran lagartijas entonces el pájaro tiene que evolucionar o desarrollar una mayor capacidad para identificar huevos falsos y la lagartija tiene que evolucionar para dejar huevos lo más parecidos que engañen a los del pájaro bueno así hay inagotables cuestiones para mí lo que me abrió fue los ojos básicamente una perspectiva sobre el mundo donde es una perspectiva científica es una perspectiva filosófica en donde no hay funciona de una manera mucho más bella de lo que por ejemplo un relato de la creación nos puede dar sino que la evolución es mucho más caótica y compleja y por lo tanto como tantas cosas podrían haber salido mal y sin embargo estamos acá y eso es increíble y creo que me abrió eso lo leí como en el 2010 como cuando estaba empezando la carrera y me abrió respecto a eso de cómo mirar al mundo constantemente como con otros ojos un poco escépticos viendo como bueno aunque tal cosa parezca desinteresado en realidad hay otras cosas por detrás y quienes podemos conscientemente adoptar comportamientos que van en contra de eso somos los humanos justamente y un podcast tengo varios pero creo que hay uno que se llama The Bugle que es el podcast que sigue saliendo pero en sus primeros siete años los hacían dos comediantes británicos Sean Oliver y Andy Saltzman hoy lo sigue haciendo solo Andy y Sean Oliver se hizo muy famoso con su programa de tele y hace otras cosas donde básicamente decían como las noticias pero con mucha sátira y mucho comentario muy parecido a lo que él hace en su programa pero que me parece como muy rico yo escuché su programa cinco años después de que salieron y sin embargo me reía igual eran noticias viejas pero estaban tan bien comentadas que era disfrutable y el otro se llama Cashing In with T.J. Miller y es también de dos comediantes uno de ellos es Cash Levy que es un comediante estadounidense y el otro es T.J. Miller que es un actor también muy famoso que actuó en Silicon Valley y ellos ahí están como una hora haciendo hacen comedia básicamente pero es profundamente filosófico porque se agarran de cosas como súper súper como cotidianas y entonces y hacen eso que es tan propio de la filosofía pero tan difícil de lograr que es como mirar las cosas desde otro lugar entonces de repente dicen como ¿por qué tenemos codos? ¿por qué no son tipo rodillas de los brazos? y vos decís como nunca lo había pensado y así como que pueden estar como horas filosofando sobre cosas y sobre y juegan mucho como con el lenguaje y las arbitrariedades que en realidad nosotros incorporamos y nunca ponemos en tela de juicio y cuando alguien te lo muestra un poquito decís como todo es ridículo como todo a nuestro alrededor es ridículo y tendríamos que tantas cosas no las pensamos pero de repente alguien te pone en ese lugar y decís como claro así que en eso es como creo que la comedia es una de las fuentes más interesantes para para la filosofía porque muchas veces permite desde un lugar donde no lo esperás introducir como temas muy pero muy muy difíciles como el aporte de comediantes en torno a discusiones como la interrupción voluntaria del embarazo o la religión y demás el año pasado leí la biografía de George Carlin que es un comediante muy famoso por haber hablado hace mucho tiempo acerca del aborto y demás y es como eso como que logran desde un lugar del relato llevarte a ideas que quizás de otra forma no hubieras contemplado si tuvieses que decir un hábito o rutina que te sea muy funcional que nos podrías recomendar creo que registrar el tiempo que paso haciendo cosas que no es algo que hago manualmente obviamente tengo como una herramienta de hecho uso la misma hace muchos años que se llama toggle es algo que me permite mucho llevar la cuenta de lo que hago y eso es muy bueno más allá de que después pegamos el resultado no importa como no hace falta volver a esos números o sea si querés sí pero si no te permite por ejemplo volver durante el día a diferencia de una agenda una agenda es hacia el futuro esto es hacia el pasado entonces en la agenda vos registrás lo que querés hacer con tu calendario pero acá vos empezás a hacer algo y pones play y empieza a registrarlo y de repente decís como ok hoy durante el día estuve dos horas respondiendo mails estuve una hora haciendo tal cosa estuve tanto tiempo no sé como participando de un podcast después hay cosas como lo cotidiano tipo no sé ir al baño comer bañarme no lo anoto pero cuando estoy frente a la computadora sí y es eso como que después me permite como poner en mis correos cuánto tiempo me tomó cada cosa pero también me permite a mí hacer un seguimiento y decir como che le dediqué tanto tiempo a esto o me pareció eso entonces a veces me fijo y en el mes hay algo que me tomó cuatro horas y yo siento que fueron cuarenta y así y después hay cosas que como wow paso mucho tiempo haciendo tal cosa entonces como para aprender de uno mismo sirve mucho me gusta que encontré otra persona que hace lo mismo porque yo hago lo mismo y no lo podía debatir con nadie así que ya sé a quien llamar y después comparamos ah vos pensé que me hablabas de alguien más pero vos haces lo mismo no no soy yo soy yo sí claro sí sobre todo porque con con toggle en la computadora es tan fácil que es un hábito muy fácil de adoptar porque si vos me dijeras tenés que anotar en el papel la hora en la que empieza y la que termina y después calcular la diferencia ya me perdiste como acá pongo play y puedo hacerme proyectos y todo entonces lo voy llevando así y sobre todo si trabajamos con clientes o distintos proyectos podemos ver qué dedicación le estamos dando no necesariamente porque vayamos por ejemplo a cobrar por hora o cosas así sino porque decís bueno cuánto le dediqué a esto realmente más que el mes pasado menos Valenco todo lo recorrido hasta acá y todo lo aprendido ¿qué le dirías al Valentín de hace cinco años atrás el que estaba empezando con el newsletter? creo que es lo mismo que le digo a personas como Flor que se acercan con sus proyectos y es que primero tenemos que las ideas ponerlas en el mundo para poder validarlas es decir no me diría a mí mismo como confiar ciegamente antes de empezar el proyecto lo que le diría es no pienses que es trivial cuando estás tres o cuatro meses haciendo algo y hay personas a quienes eso les interesa porque es mucho más difícil de lo que pensás cuando muchas veces lo que nos proponemos se logra le quitamos valor a lo que hicimos y es el problema de personas muy talentosas hay personas muy talentosas que subestiman su capacidad porque no les costó mucho hacer algo y entonces por ejemplo a mí me pasa yo subestimo mi capacidad para escribir y cualquiera puede escribir si googleas 30 horas después escribís y hay muchas personas que me dicen mira a mí no me sale y yo como que a veces me cuesta aceptarlo y entonces en eso diría que una vez que pones algo en el mundo y empiezan a aparecer no importa cuántas pero digamos un puñado de personas a las que les gusta quedate con eso y tampoco te quedes no orientes inmediatamente lo que querés hacer con lo que les gustó porque generalmente las personas descubrimos después lo que nos gusta entonces enfócate en qué es lo que a vos te gusta hacer de eso y qué es lo que podés sostener en el tiempo y en eso no es excepción de lo que me preguntaste pero la mayoría de las personas que se desuscriben de mis correos no me ponen ningún motivo simplemente dejan la opción por defecto que es como ya no me interesa de todas esas cada tanto algunas escriben un motivo la mayoría dice no tengo tiempo para leer después algunas dicen son muy largos los correos y cada tanto alguna persona me tira algún comentario muy horrible y personal y yo tipo me quedo hecho una bolita un rato diciendo como ¿por qué? tipo no sé alguna vez alguien me dijo como no no soporto el ego de la persona que escribe y yo tipo no y al revés o sea y es terrible porque lo que más me celebran de lo que escribo es la presencia de mi ego es decir no 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 el egocentrismo sino que hablo de mí mismo entonces si escribiera de una manera mucho más despojada probablemente perdería muchas personas entonces en eso me quedo con la parte de escribir mucho yo le escribo a las personas que leen y a mí últimamente estoy disfrutando más de escribir más largo dos mil palabras que ya no no lo lees en cinco minutos sino en diez o quizás doce entonces en eso también identificar que lo que hacemos tiene que ser lo que queremos pero no tenemos que dejarnos llevar por ejemplo por lo que dice algún gurú esta semana como ahora hay que hacer todos contenidos cortos porque no sé qué porque después publicás un podcast de tres horas y alguien te dice mira me tomó dos semanas escucharlo pero me encantó y vos decís entonces no tengo que hacer episodios de cinco minutos como me habían dicho entonces no sé creo que las cosas pueden funcionar mucho más si hacemos a veces antiproductos cosas que van en contra de lo que supuestamente tenemos que hacer porque nos hace participar de una liga propia como contenidos de cinco minutos va a haber mil millones ahora que hagas algo de tres horas y que haya cincuenta personas que quieran escuchar eso no necesitas cinco mil ya es un montón o sea no sé por qué necesitas más y en eso no sé como ir orientándote por por la información que te dan las personas que disfrutan de lo que haces brillante brillante esta sección mencionaste muchos lugares donde te pueden encontrar en internet pero ¿cómo lo resumirías para quien escuchó y quiere contactarse con vos? como uso internet hace tanto tiempo yo empecé a usar internet en el año noventa y cinco y mi primer sitio web lo hice en el año noventa y ocho noventa y nueve usando front page noventa y ocho en la computadora y entonces desde hace casi principio del dos mil que existo en internet entonces siempre supe que era muy importante aparecer bien en google entonces si vos buscas Valentín Muro todo lo que encuentres va a ser sobre mí porque logré desplazar a todos los Valentines Muro del mundo que son como diez y si buscas cómo funcionan las cosas te va a aparecer principalmente un libro muy lindo que obviamente es lo que inspiró el nombre de mi proyecto y justo debajo vas a encontrar mi sitio y te vas a dar cuenta rápido cuando entres porque entras y hay muchas cosas la url es muy linda es comofusionanlascos.as o sea comofusionanlascos así que nada ahí es muy fácil encontrarme y en las redes sociales es lo mismo mi nombre de usuario universalmente es valencine con z pero si buscas Valentín Muro me vas a encontrar en twitter en instagram en facebook en no sé linkedin ya no sé en tiktok aunque no lo uso en todos lados voy me registro con mi valencina y después veo si sigo brillante bien Valen palabras o pensamientos finales para cerrar este episodio puede ser un último mensaje a la audiencia algo que hayamos o no hayamos dicho hasta acá o que haya quedado colgado que creo que parte de lo lindo de de tu proyecto y de lo que a lo que apuntás con esto de distintas maneras de reinventarse y poder como vivir de manera sostenible y de manera bastante atípica gran parte del valor de esto está en poder mostrar esa diversidad en que hay un montón de historias distintas entonces a veces hay personas que lo logran no sé haciendo un canal de youtube muy exitoso otras que simplemente son como nómadas digitales y trabajan de forma freelance como saltando de un lugar a otro y demás pero lo importante es que podamos mostrar que no se trata de un grupo heterogéneo perdón homogéneo de personas que hacen todas más o menos lo mismo y porque ya tenemos la idea de la persona que programa y que va de un lugar a otro porque trabaja de esa manera pero después hay muchas historias de vida y muchas maneras distintas de llegar a lo mismo y en eso justamente que vos puedas mostrar también que esos caminos son mucho más accidentados de lo que parece y de que por ejemplo no lo mencioné antes pero yo cerré mi primer año de cómo funcionan las cosas con mil suscriptores el segundo con cuatro mil tercero con nueve mil el cuarto con quince mil y desde entonces lo mantengo o sea porque voy archivando personas y no cruzo esa cota hasta que no sea necesario hoy estoy parado desde ese lugar pero yo al año con solo mil suscriptores podría haber dicho che esto no está andando y acá me bajo entonces también hay algo como de sostenerlo en el tiempo y confiar en eso encontrar la manera de poder hacerlo muchas veces en paralelo a lo otro que hagamos con lo que pagemos el alquiler hasta que podamos hacer ese otro salto en mi caso fue con suscripciones tranquilamente puede ser con un esquema de mecenazgo institucional estatal puede ser con el apoyo de marcas digamos los modelos son muchos pero lo importante es no quedarse con que las historias son únicas entonces creo que lo que haces es un es un buen recurso para empaparse de digamos las partecitas de cada persona que te sirva de hecho y tengo que saber cuándo va a salir este episodio porque no se lo conté todavía a nadie literalmente entonces para saber cuándo lo anuncio antes de que salga en el podcast el año que viene me voy a vivir a Italia y es como una decisión fuertísima y todos los días me pregunto si voy a poder seguir haciendo lo mismo o sea voy a poder seguir viviendo en Italia del club de la curiosidad o voy a ponerme un negocio de pastas y entonces ahí como hay un montón de incógnitas y me encantaría compartir con el mundo lo que vaya descubriendo en el medio y qué voy a hacer y en eso este tipo de recursos son los que a mí me sirven de ver bueno qué tan sostenible es esto como qué puedo hacer cómo me puedo inventar cómo puedo reestructurar lo que hago después de tantos años de hacer más o menos las mismas cosas entonces en eso nada como que me quedo con que es muy bueno y la verdad es que muchas de las preguntas que me hiciste no me las habían hecho nunca y eso también es muy valioso porque como vos bien sabes generalmente nos hacen las mismas preguntas siempre y entonces en eso como poder para mí es muy refrescante como poder hablar de cosas en las que no tengo que poner play del cassette y eso es súper lindo entonces nada felicitaciones por el proyecto y te pido que sigas buscando esa diversidad de historias en donde porque tengo varios amigos como programadores que viajan por el mundo y es como ya sé de sus historias son todas iguales quiero algo más exacto bueno fantástico entonces este cierre gracias Valen por este capítulo brillante fabuloso pasamos por miles de temas y gracias por el feedback gracias a vos por hacer la tarea también porque la clave de poder hacer buenas preguntas también es tener cierto conocimiento de causa y no como preguntar cosas únicamente como genéricas ahí es donde sea la diferencia pero no me hiciste pensar mucho en eso como de esto como de que este tipo de historias no pueden reducirse a bueno como te haces un perfil en Upwork y buscas cosas como tipo freelance como si no nada hay muchas maneras distintas de llegar a lugares parecidos hermoso gracias Valen gracias por tu tiempo y gracias por compartir todo esto gracias a vos